el continente que nos ocupa. Mi nombre es Alonso Moleiro, pues bueno, vamos a tener un evento muy especial, en una fecha además muy especial, el 12 de febrero, Día de la Juventud. Hace ocho años había arrancado en Venezuela una, bueno, una ola de protestas en virtud del deterioro, el gravísimo deterioro de las condiciones de vida en Venezuela, del marco democrático, del pacto institucional y republicano que debería regir en una nación civilizada. Esas protestas fueron terriblemente reprimidas y produjeron, pues, además se expandieron en los meses, una de las varias muy traumáticas experiencias que hemos tenido que vivir los venezolanos en este tiempo, en estos años, muy particularmente pues esta zona del siglo XXI, estos últimos 20 años, de forma progresiva. Venezuela antes tenía una democracia relativamente estable, que en estos temas lo había hecho más bien que mal, y los derechos humanos como concepto político no estaban tan presentes en el debate público, pero ya desde los años 90 en adelante empiezan a fundamentarse, pues, a crecer un montón de ONGs, organizaciones no gubernamentales, que empezaron a formar parte del debate político y público, de los intereses del venezolano. Y bueno, por supuesto, en este último tiempo eso se ha extendido, y es una de las cosas buenas que le ha pasado a Venezuela, claro, en medio de un marco global y latinoamericano innegable, pues, ¿no? Pues bien, de aquella terrible experiencia nació Justicia, Encuentro y Perdón, que es una ONG de este tiempo en adelante, fundada por Rosa Orozco, madre de una de las víctimas de aquel proceso, una, bueno, muy meritoria activista civil que ha hecho un trabajo fundamentado, extendido, continuo, con conexiones fuera para crear, para encontrar a sus iguales, pues, para andar en la búsqueda que estamos todos, búsqueda en la cual, pues, yo como padre también tengo que decir que me siento absolutamente identificado, pues, nuestros hijos están creciendo en este país, en esta región, tenemos derecho de aspirar para ellos lo mejor, pues, y bien, esa circunstancia de 2014 dejó un montón de cabos sueltos y temas no resueltos, el Estado chavista no respondió a las gravísimas acusaciones hechas en materia de derechos humanos, o sea, pues, se repitió en 2017, en términos incluso peores, y bueno, para entonces contextualizar este encuentro, voy a presentarles, para que asuman la palabra, pues, a la responsable de esta iniciativa, nuestra querida Rosa Orozco, que nos va a hablar un poco de la actividad, sus motivaciones, y el contexto, pues, por qué estamos haciendo estos 12 de febrero, una fecha muy importante para los venezolanos en el tiempo reciente. Adelante, Rosa. Bueno, muy agradecida, gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes, gracias, mi querido Alonso, muchísimas gracias por siempre ser muy colaborador con nosotros, y a nuestros cinco ponentes, que es muy importante para todos nosotros los venezolanos que se sepan y que sepan qué es lo que está sucediendo en el país. Como tú lo dijiste, Alonso, es una fecha muy dura, donde, como digo yo, ese corazón de mamá, a partir de esa fecha, empezó a sentirse muy preocupada por lo que estaba pasando en el 2014, y lo que vino fue lo que ya sabemos, una represión, asesinatos, madres desconsoladas, donde no podíamos dejar esto así y teníamos que seguir adelante. Yo le doy gracias a Dios todos los días del mundo por permitirme tener salud y esta fuerza que creo que me la da mi propia hija para poder seguir adelante. Es una fecha muy conmemorativa para todos nosotros, porque a partir del 2012 empezaron todos los episodios en este país, donde Basil, Redman, Johnny Montoya, luego Génesis, y después con el dolor del alma el día 19 de febrero, Geraldine, hemos sentido que tenemos que seguir adelante, porque esto no puede quedar así, impune. Y tenemos que difundir, documentar y denunciar que es lo que hemos tratado y hemos comprometido a todos estos familiares para que sigamos adelante. Sé que hay miedo, sé que existe el miedo y el miedo es libre, pero yo creo que ese es el miedo que nosotros nos ha hecho sentir más fuertes para seguir adelante. Por eso que muchas gracias a todos y este corazón de madre les agradece muchísimo a todos ustedes, porque tenemos que seguir, tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir denunciando y que el mundo entero sepa qué es lo que está pasando en Venezuela y que todavía nosotros aquí en este momento no tenemos justicia. tenemos mucha impunidad y tenemos que saber cuál es la verdad para poder tener esa justicia, porque sin paz, sin justicia no hay paz y eso es lo que nosotros necesitamos. Muchísimas gracias y muy agradecida porque esta actividad sea de todos ustedes y de muy buen provecho. que Dios los bendiga. Bien, vamos ahora a ver un video preparado para el evento que tenemos para ustedes, que además nos permite poner el contexto desde cuál país estamos transmitiendo todas estas inquietudes con nuestros invitados internacionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 que ofrecemos para ustedes para contextualizar nuestro cuento de hoy por supuesto que tenemos invitados que van a traerse experiencias y reflexiones de los lugares donde vienen América Latina es una zona donde estos temas se han progresado muchísimo y donde hay un marco del resto de Latinoamérica muy superior y muchísimo más garantía para el ejercicio el disfrute pleno de los derechos humanos, los derechos constitucionales pero por supuesto que estamos muy interesados y todos ellos tienen importantísimas reflexiones que traernos que además nos van a nutrir mucho en la búsqueda en la que andamos en Venezuela en estos temas, pero bien quiero decir antes de empezar que Rosa Rosco cuenta con mi absoluta admiración y aprecio personal e identificación como padre y como ciudadano no solo por bueno, sobre todo por la valentía de seguir adelante y construir esta realidad de este foro para que evaluemos el problema en la dimensión exacta que es la dimensión de los derechos políticos en los derechos humanos de los derechos que tenemos como personas pues yo voy a abrir fuegos en nuestro encuentro de nuestro Congreso Internacional Derechos Humanos en una región en riesgo ciertamente, como decíamos pues hay riesgos hay en otros países por supuesto pero necesitamos matizar y calibrar porque son circunstancias muy diferentes a la nuestra y siempre mucho menos graves vamos a conversar vamos a presentar pues a nuestra primera panelista nuestra primera ponente ella es Luciana Paz es de inicio abogada de la Universidad de Buenos Aires investigadora en el proyecto de CIT 20 2022 el impacto del derecho internacional de los derechos humanos en la política exterior vos era el departamento legal de la organización Mundo Sin Mordaza venezolana conocida y querida y ayudante graduada en la materia de las fuentes de derecho internacional de la Universidad de Buenos Aires este Luciana bueno vamos a antes de empezar estamos dándole a cada expositor unos 20 minutos claro que podemos pasarnos unos minuticos nos pasen los debates legislativos a lo mejor yo tendría por acá que decir en algún momento tiempo diputados para que entonces cerremos la reflexión pero es el marco entonces para que tengamos nuestras cinco exposiciones y nuestro intercambio con la audiencia bienvenida Luciana Paz de inicio y adelante bueno muy buenos días para todos muchas gracias Alonso por tu presentación muchas gracias a todos los los exponentes que van a estar hoy acá me escuchan bien ahí o debería ajustar quizás me escuchan bien perfecto sí te escuchamos bien bueno muchas gracias bueno cuando recibí la invitación a participar en este congreso se me ocurrieron una cantidad de temas muy interesantes para abordar si nosotros pensamos a Latinoamérica como una región en riesgo sin embargo el tema que automáticamente me pareció oportuno señalar en el día de hoy es qué sucede con la crisis migratoria existente y originada justamente particularmente desde Venezuela a partir de bueno la situación que ya todos conocemos de la crisis económica las vejaciones terribles a los derechos humanos que están ocurriendo en el territorio venezolano y cuál es el papel entonces de las otras naciones latinoamericanas hermanas que de pronto y es el caso justamente de mi país Argentina cuando actúan como receptoras de grupos migrantes que de pronto huyen escapando bueno de situaciones terribles para su propia vida para su familia para su desarrollo personal para su integridad física incluso bueno en situaciones escapando hasta de la persecución y de la muerte y lo que me pareció importante señalar es que Argentina hoy en día es uno de los países que más recibe cantidades de de grupos migratorios de varias naciones latinoamericanas particularmente es un gran receptor de la diáspora venezolana creo que más o menos alrededor de un millón de venezolanos han han migrado hacia Argentina se han establecido en nuestro territorio y hacia dónde me quiero dirigir con esta pequeña introducción existe un debate que no está resuelto lamentablemente sobre cuáles son los derechos humanos de los grupos migratorios porque digamos cuando uno quizás analiza un poco la la normativa internacional referente a derechos humanos tendemos a pensar que estos derechos se encuentran garantizados y protegidos en la medida en que uno pueda permanecer en su propio territorio pero qué sucede cuando de pronto hay circunstancias ajenas que obligan a las personas a trasladarse hacia otras naciones y no siempre están protegidos en la forma en que deberían en que las propias leyes dicen que deberían estar protegidos haciendo un recorrido histórico Argentina desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX siempre se perfiló ante el mundo como un país receptor de oleadas de inmigración sin embargo en esos primeros tiempos la imagen del inmigrante era la imagen del ciudadano europeo que concurría a la Argentina para desarrollarse económicamente culturalmente establecerse y demás y en ese tiempo las políticas migratorias fomentaban justamente el ingreso de ciudadanos europeos porque también representaba un crecimiento importante para Argentina como nación es relativamente una nación joven argentina que en ese momento buscaba justamente desarrollarse la industria y los conocimientos que provenían de Europa presentaban una buena oportunidad para el desarrollo de nuestra nación las políticas migratorias lamentablemente fueron cambiando con el correr de los años también bueno y es un poco lo que Alonso señaló en mi presentación que estoy trabajando en un proyecto de investigación en mi alma mater como van variando de acuerdo a las políticas de gobierno de los gobiernos que se van sucediendo en la República Argentina no sé si las distintas naciones de Latinoamérica están al tanto pero Argentina es conocida como un país que no tiene una política de Estado que lamentablemente según va variando el color político de los gobiernos van cambiando todas las políticas y con ello inevitablemente las políticas migratorias y como les decía estas políticas de fomento a la inmigración del siglo pasado se fueron transformando hasta la última dictadura cívico-militar entre la década del 70 y principios de la década del 80 donde ahí hay un claro corte en la línea que seguían los cuerpos normativos hasta ese momento allí se estableció una ley conocida como ley Videla donde la ley habilitaba graves restricciones a los derechos de los migrantes como por ejemplo habilitaban a la detención de un migrante sin una orden judicial que lo ordenara habilitaban el allanamiento de los hogares de los migrantes donde se sospechaba que había una persona migrante que había ingresado de manera ilegal a nuestro país y otras cuestiones bastante graves que el propio cuerpo normativo las habilitaba ya pasando hacia la década de los 90 estas restricciones van quedando en el olvido y allí también hay un cambio en la sociedad civil respecto de las oleadas migratorias ya no hablamos de la imagen del migrante europeo símbolo de la expansión sino que a partir de la década de los 90 Argentina empieza a recibir a otras oleadas migratorias provenientes ya de naciones como Bolivia como Perú y demás y allí y acá es donde quiero introducir un poco cómo cambia la imagen en el sentido de que la sociedad civil ya condena un poco esta recepción de Argentina de personas extranjeras y se las comienza a ver como símbolo de competencia desleal en lo que se refiere a a la economía al trabajo al a una serie de cosas pero un tema que también estamos investigando en nuestro proyecto un tema a tener en cuenta es que estas personas huyen de sus de sus naciones porque allí no tienen los medios no encuentran las posibilidades de crecimiento y de desarrollo y en cuanto llegan a la República Argentina lamentablemente caen en redes de trata de personas con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral principalmente en la industria textil entonces es un terreno fértil justamente para que estas redes cometan estos delitos lamentablemente muy aberrantes entonces básicamente lo que yo quería tratar de delucidar es que lamentablemente no si bien Argentina siempre se perfiló como un país receptor de inmigrantes no me atrevo a afirmar hasta qué punto las condiciones que reciben las oleadas migratorias son tan buenas tan beneficiosas para todos y justamente bueno la propia situación de la República Argentina no se presenta propicia ni para sus propios ciudadanos porque desde que tuvimos la pandemia COVID-19 un importante número de ciudadanos han decidido migrar hacia otros países así que bueno creo que lo que lo que es pertinente analizar es si no hace falta un refuerzo en las políticas migratorias teniendo en cuenta que la crisis migratoria va a seguir va a seguir en Latinoamérica va a seguir en el mundo y demás entonces creo que es hora de realizar un llamado de atención a ajustar un poco las normas y las leyes para que no sigan ocurriendo estas situaciones de discriminación marginalización criminalización de los mirantes y que todos finalmente logremos el fin último que es el respeto y la protección de los derechos humanos así que bueno hasta aquí mi exposición muchas gracias por haber escuchado y bueno cedo la palabra al siguiente gracias Luciana muchísimas gracias interesante enfoque ha sido Luciana de inicio tocaba un punto en el cual hay una perfecta continuidad pues aquí hicimos una exposición sobre con un video inicial sobre la génesis de esta ONG y el marco represivo y la terrible crisis económica creada por el desabastecimiento la hiperinflación un gobierno entronizado en el poder a todo evento que se negó a respetar la cláusula de la alternabilidad política que es una conquista de la humanidad pues no es un derecho de la burguesía y pues en ese marco represivo y de crisis externa Venezuela tiene frente a ese un fenómeno que nunca había vivido como nación que es una un auténtico éxodo pues una migración masiva y un estado que no quiere hacerse cargo de las consecuencias de lo que ha hecho y es una situación que además lamentablemente pues no tiene solución ni en el corto ni en el mediano plazo al menos a simple vista entonces claro este enfoque las personas que salen caminando hacia Colombia Ecuador o más abajo Perú Argentina Chile son personas que se quedaron desprovistas de sus contratos con el estado sin garantías de ninguna clase sin sueldo sin acceso a la salud sin nadie que responda por ello pues aquí hay un estado promotor el estado petrolero quebró es increíble decir bueno quebraron una nación petrolera el estado petrolero no tiene instrumentos ahora para atender a la gente y entonces estas personas van en calidad extranjero por toda Sudamérica sin garantías de nada buscando un estado con quien pactar para llevar una vida normal pero son demasiados incluso si tú tienes un amigo y te estás separando o tienes un problema personal el amigo te puede ayudar un rato pero no se puede hacer cargo totalmente de tu vida y de la situación esa es la tragedia de la migración venezolana fue un país todo lo contrario su vocación era la opuesta un poco más pequeña a la escala pero claramente parecida fue un país que lo que hizo fue siempre recibir inmigrantes y además también uno vio en momentos de xenofobia la xenofobia es un tema que tendremos que evaluar en un taller de psicología digo yo por qué se produce esa reacción a algo extraño pero pasa en todas partes y en Venezuela sucedió también y quizás no tanto como uno escucha por ahí pero el volumen no era tan alto vamos a presentar a nuestra siguiente invitada importantísima que concurre a este a este evento derechos humanos en una región en riesgo es Andrea Iniguez abogada doctora en derecho de la universidad de los andes en chile profesora de derechos constitucional y derechos humanos de la universidad de los andes ex abogado asistente del ministro del tribunal constitucional autora de temas de derechos humanos y derechos constitucionales pues hemos querido hacer este evento internacional además evaluando la región América Latina termina siendo una totalidad pues cada zona es diferente hay particularidades pero termina siendo una causa común pues un registro cultural compartido Andrea no sé si la tenemos presente si finalmente está con nosotros Andrea y aquí estoy hola no sé si me escuchan bienvenida bienvenida gracias Alonso gracias a todos sí tuve un problema con la conexión pero he estado escuchándolo atentamente quiero saludarlos a todos buenos días desde Santiago no sé cómo será en el resto de la región y quiero especialmente saludar a Rosa Orozco he estado rezando por ella mientras la escuchaba ese tremendo testimonio que nos ha dado también te he escuchado a ti Alonso y es como escuchar en cierto sentido las historias que mis padres me contaban de lo que fue la unidad popular en Chile desabastecimiento inflación migración la situación fue tan grave en Chile en esa época que yo nací fuera del país justamente por eso pero mis padres pudieron volver y espero que muchos de Solano algún día también puedan volver a su país así que esto de alguna manera Chile nuestros padres lo vivieron bueno yo escuchaba a Luciana y ella ha hecho una exposición desde la óptica de la migración yo voy a hacer una exposición desde el punto de vista de mi expertise que es la constitución el derecho político y los derechos humanos y efectivamente hay un grupo chileno llamado los prisioneros que dice Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos y si bien yo creo que tenemos nuestras diferencias culturales efectivamente tenemos muchos aspectos en común todos fuimos colonizados por España y nuestros procesos de independencia comenzaron algunos antes otros después pero como consecuencia de la invasión de Napoleón la invasión española en 1808 la historia de América Latina si uno la revisa a grandes rasgos en el siglo XIX posterior a la independencia es una constante tensión entre católicos conservadores y liberales anticatólicos pero a principios del siglo XX a esa tensión se agrega la sombra de Estados Unidos que empieza a proyectarse en muchos países sobre todo los que están más cerca pensemos en Guatemala o México y donde hay muchas inversiones norteamericanas que tienen que ser protegidas según la doctrina Monroe y después por la influencia del comunismo la revolución cubana y posteriormente el foro Sao Paulo y el chavismo ¿qué pasa entonces con los derechos humanos? que es mi tema y que además es uno de los nombres que toma esta organización que me ha invitado hoy bueno somos herederos de la tradición judeo-cristiana occidental y además hemos recibido las influencias del liberalismo clásico inglés por lo tanto los derechos humanos siempre han sido parte de nuestras culturas en el caso de Chile quiero decir que nuestra primera constitución si bien nuestra independencia fue en 1818 tuvimos varios ensayos constitucionales la anarquía post-independencia en Chile duró muy poco al contrario de otros países ya en 1833 ya éramos un país estable y tuvimos una constitución que duró hasta el 25 la del 25 hasta el 80 y después voy a hablar del proceso que estamos viviendo ahora en el texto de 1833 se reconocieron derechos humanos que se dominan liberales o de primera generación ¿por qué se dice de primera generación? porque estos derechos lo que hacen es imponerle al Estado una función negativa es decir cuando uno habla de que tengo derecho a la libertad de expresión significa que el deber del Estado es no infringir hay un negativo el no no infringir mi libertad de expresión cuando se dice que tengo derecho a la igualdad de la ley o el derecho a la vida entonces eso se impone al Estado no hacer no entorpecer mi ejercicio del derecho a la vida o la libertad de la igualdad de la ley termina el proceso de 1833 en 1925 aparece una nueva constitución que ya reconoce los derechos que se denominan sociales y de segunda generación que imponen obligaciones al Estado o sea cuando uno dice que hay derecho a la salud derecho a la educación derecho a la vivienda se supone que el Estado ya no tiene un deber de abstención sino que tiene un deber de proveer de prestación un Estado prestacional que se dice y en 1980 tenemos una nueva constitución que yo creo que toma buena parte del liberalismo clásico pero le da un tinte un poquito más cristiano con el rol subsidiario del Estado el rol subsidiario del Estado que está en las encíclicas Rerum Novarum en adelante en Chile tomó un rango constitucional con el artículo primero que no es más que si ustedes leen el artículo primero de la constitución no es más que una copia del rol subsidiario del Estado que está en las distintas encíclicas de la iglesia católica hay reconocimientos sí de derechos sociales pero en un contexto como les digo armonizado con el rol subsidiario del Estado y con el liberalismo clásico pero volvamos a América Latina cabe recordar que después de la Segunda Guerra Mundial se crearon organismos locales como la OEA y la CEPAL se han firmado diversos tratados internacionales de derechos humanos siendo el más relevante la Convención Americana de Derechos Humanos y que le otorga jurisdicción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la década de los 90 yo siento yo era muy joven en esa época pero siento que había una cierta esperanza en Latinoamérica que junto con estos tratados junto con la competencia de la Corte iban a ir quedando atrás dos tipos de sistemas que siempre habían tensionado la historia de América Latina uno eran los caudillismos y después de la Revolución Cubana las intentonas totalitarias de corte comunista de la cual Chile no estuvo exento y que nos llevó además a tener un gobierno autoritario militar durante 17 años el caso de Argentina fue un poco distinto al de Chile pero tuvo algunas cosas similares entonces con la caída de la Unión Soviética con el fin de estos gobiernos autoritarios y con el fin de la sombra del comunismo parecía y con estas cortes internacionales cada vez más empoderadas entonces parecía que América Latina iba entrando por fin como una primavera no sino un verano de derechos humanos y de libertad pero la verdad es que estamos a 2022 y eso no es así entonces ¿qué ha pasado? ¿qué pasó desde los 90 en adelante? yo creo que hay dos problemas o se puede ver de dos visiones una la política y la otra la jurídica voy a referirme brevemente al problema político para entrar al problema jurídico yo creo que si hay hay personas hay dos personas que han hecho un examen que a mí me parece muy riguroso sobre este problema desde el punto de vista de la política han sido Agustín Laje y Márquez y Nicolás Márquez quienes han planteado una y otra vez yo no sé si han tenido el placer de escucharlos personalmente yo sí ellos han planteado que el problema fue que muchos sectores políticos y hablemos abandonaron en la década de los 90 los nichos culturales para simplemente preocuparse del bienestar económico y eso en Chile pasó mientras las cifras estuvieran bien y cuidáramos el modelo que dejó el régimen militar daba lo mismo entonces que la extrema izquierda y los radicales se tomaran las universidades las asociaciones gremiales etcétera o sea el nicho cultural fue abandonado por lo social cristiano y entonces fue ocupado por esta extrema izquierda que hizo un trabajo muy por debajo de joyería me parece a mí y ya vemos entonces lo que ha pasado hoy en día pero en América Latina y precisamente en Venezuela y me parece que desgraciadamente en Chile se da un proceso bien curioso que la destrucción de la institucionalidad también ha venido por la vía de la constitución o sea en Venezuela es así y en Chile estamos siguiendo ese camino es tremendo si están siguiendo el proceso convencional Chile no es para llorar literalmente entonces ¿cómo es posible entonces que un proceso constituyente destruya la institucionalidad? y aquí hay varias respuestas pero a mí me parece que hay dos que son relevantes uno la política de nuevo volviendo a Agustin Laje y Márquez porque la la inconstitución se ha transformado en un instrumento de la revolución o sea se habla mucho de constitución pero ya voy a decir no tienen idea lo que es una constitución y no es más entonces que un instrumento para llevar a cabo el objetivo revolucionario en la década de los 60 por lo menos en Chile el objetivo revolucionario se llevó básicamente a cabo a través de grupos paramilitares de extrema izquierda y las reformas agrarias que destruyeron el campo chileno y nos dejaron con serios problemas de abastecimiento entonces ¿por qué entonces estamos en este problema? ¿cómo es que la constitución se ha transformado en un instrumento de la revolución? si la constitución en la tradición clásica se entiende como un documento que limita el poder del gobernante y claramente en Venezuela no lo limita y en Chile estamos recorriendo el mismo camino porque el problema que tenemos es que la constitución no se está reconociendo como un instrumento de limitación del poder del gobernante bien insisto como lo consideran los ingleses y los norteamericanos en los primeros textos constitucionales y entonces la función del gobierno es mantener el orden público la defensa exterior y la coordinación de las políticas económicas y todo ello entonces respetando el principio de legalidad y separación de los poderes del Estado es curioso pero este concepto en Estados Unidos lo entiende cualquier ciudadano medio sobre todo en los sectores rurales del medio oeste los políticos lo invocan en su discurso yo no sé cuál será la realidad en Venezuela o en Argentina pero acá en Chile yo me atrevo a decir que el 90% de la población no entiende lo que es un concepto de constitución la mayoría piensa entonces que es una declaración política o un texto para satisfacer agendas personales o de grupos políticas identitarias como se les llama y aquí voy a dar una opinión personal me quedan creo que cinco minutos para ir cerrando miren en mi opinión personal cuál es el problema que tenemos no sé no sé si en toda América Latina pero sí yo creo que es un problema de Chile y esto lo hablaba con varios profesores yo creo que producto de la herencia centralista española sumado a un paternalismo propio de conservadores y de buena parte los liberales del siglo XIX sumado a los socialismos y a la socialdemocracia del siglo XX o del siglo XXI yo no sé qué pasa en América Latina pero en Chile yo creo que no se aprecia la libertad a propósito de esto de los derechos humanos están íntimamente relacionados con la libertad se está esperando entonces que el Estado y la Constitución sea un texto omnipresente que deba solucionar todos los problemas y decirle a buena parte de la población cómo debe vivir su vida entonces si yo les digo a ellos no es que la Constitución es para limitar el poder gobernante porque a medida que usted le va a dar más poder ellos va a ver como algo decía Alonso cada vez más intromisión eso me parece a mí que la mayoría de las personas no lo entienden la visión entonces de los derechos humanos y de la visión de los derechos de primera generación o de libertad está en el entredicho por eso porque exigen una masa que ame la libertad y ojo yo no entiendo la libertad como libertinaje sexual ni derecho al aborto soy contraria al aborto o como persona en matrimonio al mismo sexo al cual también soy contraria sino como una autodeterminación hacia el bien como dice la Constitución de Estados Unidos perdón la declaración de independencia la búsqueda de la felicidad y esa consecución de mis fines luego se irradian porque dio en sociedad hacia la familia y hacia la sociedad en un sistema de bien común de rol subsidiario a esto se agrega que los organismos internacionales como la Corte Interamericana han sido ineficaces a la hora de tener estas avanzadas totalitarias ¿qué pasó con la OEA y la Corte Interamericana en Venezuela? ¿por qué no detuvieron esto cuando pudieron? en mi opinión sus fallos la folla de la Corte Interamericana en vez de proteger los derechos humanos y sobre todo en los últimos 15 años son cada vez más extensos cada vez porque son declaraciones políticas ya no son fallos en derechos son intromisiones a la soberanía interna lo que ha afectado a Chile y por lo tanto yo sé que hay fallos que han favorecido a Venezuela pero no pasa nada y por qué no porque en mi opinión también la Corte Interamericana se ha politizado y de nuevo se ha transformado en un instrumento de la revolución termino entonces con dos ideas primero me parece que el avance en su estado cada vez más interventor de las libertades ha tenido un terreno fértil en Chile justamente por un problema cultural que he expresado antes sumado a la nula conciencia que los derechos humanos emanan de la naturaleza humana son un límite del poder del gobernante y si no los protegemos incluso con nuestras propias vidas como lo han hecho tantos jóvenes en Venezuela que en ese sentido han sido un ejemplo para nosotros caemos en un estado asfixiante anti libertad y anti derechos humanos esta situación me parece que se ha agravado se mencionó lo del COVID porque en esto lo que pasamos por lo menos en Chile los últimos dos años hemos tenido las restricciones más drásticas de libertad y al contrario otros países como lo que está sucediendo en Canadá la población se ha sometido dócilmente a ellas no se ha preguntado si el estado puede restringir dichas libertades incluso bajo casi un concepto jurídico indeterminado de emergencia sanitaria y además estas restricciones han venido por la vía del decreto lo cual a mí me parece peligrosísimo porque la restricción a los derechos por lo menos en Chile solo deben hacerse por ley segunda idea siempre se nos ha enseñado que Latinoamérica es inestable por la herencia española por el caudillismo por el desorden y la corrupción que ha sido la tónica de nuestra independencia y esto se agrada con el chavismo y ojo un narcoterrorismo cruel que ha causado estragos en países como Venezuela como México y en menor escala pero sí cada vez peor en el centro sur de Chile todo ello puede ser verdad no lo niego pero desde el estallido revolucionario en Chile desde el 2019 más las medidas COVID me parece que en Chile y puede ser que en el resto Latinoamérica tenemos un problema mayor que no amamos la libertad que no tenemos conciencia que nuestros derechos son anteriores y superiores al Estado el desafío por lo tanto en Chile y en América Latina es enorme pero vale la pena pelear por él por la libertad por los derechos humanos como límite al poder de nuestros gobernantes como iría Javier Milei no seamos corderos seamos leones viva la libertad carajo muchas gracias muchísimas gracias Andrea Andrea Iniguez interesante exposición muchísima atención claro que América Latina además hereda por supuesto yo no sé si llamar la tara pero en todo caso hay unas tendencias el caudillismo bueno hay graves problemas culturales de irregular gravedad por cierto en los países es mucho menos grave que en otros la corrupción como problema público el respeto ante la ley el aprendizaje institucional pues quizás nos convendría y aquí habla alguien que viene de la izquierda pero son un poco más conservadores fomentar aprendizajes colectivos y crear instituciones que nos permitan aprender más hasta todo el tiempo refundándolo todo el problema este del caudillismo de la izquierda trae escuchaba Andrea Iniguez con el tema de los chilenos y la libertad fíjate y Chile que ha sido de la zona más estable de la región históricamente las democracias se problematizan la gente tiende a estar insatisfecha con sus democracias y a pedirle a los políticos eso lo escucho en europeos en suizos también pero bueno los europeos aprendieron que hay un método para progresar y aquí estamos todavía como en fase de ensayo y error pues yo recuerdo comentarlo como punto de referencia Andrea en el año 91 92 en Venezuela que hasta ese momento tenía una democracia exitosa popular y estable pues se empezó a imponer la sensación de la obsolescencia de la digamos de la ilegitimidad de las autoridades electas Carlos Andrés Pérez es el presidente en funciones está en medio de una gravísima crisis política Hugo Chávez termina produciendo el golpe y parte importante del país saluda el golpe militar de Hugo Chávez como una cosa necesaria ante un tema fuera de control y bueno son asuntos que se han replicado por supuesto en otros contextos y además cuando ocurren dividen gravísimamente a sus ciudadanos pues en Chile ocurrió yo siento que Chile ya va dejando atrás esa polarización en torno a gente tiene otros problemas que está enfrentando pero esta cosa de la división radical de una sociedad en torno a un punto de vista que es una cosa que estamos también viviendo en Venezuela pues bueno vamos a presentar a nuestro siguiente invitado pues también un invitado muy especial que nos honra con su presencia Juan Navarrete abogado consultor especializado en acceso a la justicia seguridad ciudadana y derechos humanos este director del departamento de instituciones públicas y director regional para Centroamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Colombia es natural de Colombia ¿cómo está Juan? bienvenido bueno te escuchamos con atención gracias Alonso muy buenos días a todas y todos en primer lugar agradecer la invitación que hace la organización Justicia Encuentro y Perdón al organizar este evento internacional y bueno y saludar especialmente a Rosa Orozco y a Marta Tineo y al equipo de Justicia Encuentro y Perdón por todas estas iniciativas que vienen adelantando precisamente para la construcción de una memoria histórica relacionada pues con los derechos humanos y con lo que hemos vivido durante estos años y especialmente con el referente que conmemoramos hoy en términos de memoria que tiene que ver con los acontecimientos del 12 de febrero del año 2014 yo bueno primero Alonso yo soy venezolano lo que pasa es que estoy viviendo en Colombia y yo voy a no me voy a centrar en el análisis de la situación colombiana por bueno primero por respeto al país y porque yo aunque yo vivo acá hace nueve años y trabajo acá en organizaciones de derechos humanos mi trabajo fundamentalmente ha sido en educación en derechos humanos entonces no voy a hacer muchas referencias sino algunas contextuales del caso colombiano pero sí quiero presentar mi exposición haciendo como una especie de visión general sobre América Latina y lo que significa ser hoy en día defensor o defensora de derechos humanos en la región y todos los desafíos que esto representa América Latina en general todos los países hemos tenido distintos distintos niveles conflictos o distintos niveles de conflictos algunos de carácter político otros de carácter social otros originados por situaciones económicas que han generado que se manifieste la gente haya han habido pues todo el tema de la protesta social como un tema de discusión en la región en algunos países de alguna manera más esporádicas que en otros en otras más sistemáticas pero sin embargo una de las primeras elementos que quisiera señalar acá es que frente a situaciones de protestas sociales generalmente la respuesta de los estados sigue siendo una respuesta autoritaria una respuesta represiva y una respuesta que estigmatiza y criminaliza el ejercicio del derecho humano a la protesta entonces eso es un primer punto que quiero señalar a partir de ahí se generan luego en algunos casos persecuciones sistemáticas en otros casos persecuciones aisladas o persecuciones selectivas como se le quiera denominar y que por supuesto esto atenta pues contra el ejercicio del derecho a defender derechos humanos otro punto que quiero señalar es que ya el tema de defender derechos humanos no solamente por la situación de América Latina sino en el mundo desde el Congreso Mundial de Derechos Humanos en 1993 en la cual se empieza a discutir pues toda la situación de los defensores de derechos humanos en el mundo y se plantea la necesidad de construir un instrumento internacional que reconozca y que establezca unos estándares sobre el derecho a defender derechos humanos entonces de allí es que surge la declaración del derecho a defender derechos humanos en las Naciones Unidas de 1998 en la cual se plantea pues precisamente las condiciones y los elementos necesarios para la defensa de los derechos humanos y esto porque supone un gran desafío en términos de que ha habido pues en muchos en varios países del mundo en los cuales el hecho de defender derechos humanos se constituye lamentablemente en una actividad de alto riesgo si por ejemplo pasamos un poco por México vemos que en un contexto donde se desarrollan actividades criminales vinculadas al narcotráfico o al control territorial y esto es importante destacarlo en muchos países hoy en día quienes atentan contra los defensoras y defensoras de derechos humanos no son solamente autoridades estatales sino que son bandas criminales organizadas o al margen de la ley quienes son las que persiguen hostigan y ajustician en muchos casos a quienes se dedican a la defensa de derechos humanos porque son un estorbo en el desarrollo de sus actividades porque no les permiten porque por ejemplo en el caso de Honduras si uno analiza la situación de los defensoras y defensoras de derechos humanos en Honduras la mayoría de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras que han sido que han muerto por acciones de bandas criminales son aquellas que se dedican a la defensa del medio ambiente a la defensa de los territorios a la defensa de los pueblos indígenas porque para estas bandas para el desarrollo de su actividad para las rutas para todo lo que tiene que ver con el trasiego del narcotráfico generan pues un obstáculo para su desarrollo entonces se genera este tipo de situación algo similar pues ocurre en Brasil en la Amazonía en términos de todo el tema forestal y los defensores de derechos humanos vinculados a la defensa del territorio y del medio ambiente terminan siendo víctimas de esta situación y un tema que es importante también dentro de la esfera de defensa de derechos humanos es yo vincularía en ello el tema del ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo ¿cómo es posible que apenas llevamos dos meses del año 2022 y en México ya van cinco periodistas ajusticiados por el ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo entonces son situaciones que afectan fundamentalmente y que lamentablemente en muchos de estos casos están vinculados bandas criminales que precisamente tratan de callar a quienes denuncian las situaciones del desarrollo de las estructuras criminales entonces nos encontramos con un fenómeno que ya no solamente es el Estado o a través de sus agentes quienes generan violaciones a los derechos humanos y quienes limitan la actividad del derecho a defender derechos humanos sino que tenemos hoy en día bandas criminales que se dedican y que buscan para sacar del camino a justiciar hostigar o perseguir o reprimir a quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos otra situación particular es la que tenemos actualmente ahí sí me refiero a lo que en Colombia está ocurriendo porque no es un secreto todo el mundo lo conoce está señalado internacionalmente es uno de los países en donde el hecho por ejemplo el año pasado de acuerdo a informes de la Defensoría del Pueblo de Colombia se habló que asesinaron a 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos y ese es el promedio lamentable que se ha en el 2020 el año anterior se dieron 180 asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos entonces es un tema que llama la atención y que por eso yo digo que en algunos países en otros más que en otros el tema de defender derechos humanos se convierte en una actividad de alto riesgo Venezuela particularmente recientemente han salido dos informes especiales que dan cuenta precisamente de si bien también en producto de las protestas como fue el caso de las del 2014 de las del 2017 en Venezuela hubo asesinatos hubo torturas hubo privación arbitraria de la libertad hubo hostigamientos y persecuciones como nos mostraba muy bien el video que elaboró Justicia en Cuento de Perdón vemos que cuando se categoriza hay una hay un gran número de miembros de la sociedad civil que son víctimas en esos escenarios de protesta estamos hablando de según lo que veía en el video por ejemplo 35 entonces eso de un universo es lo que nos llama la atención y lo que nos tiene que llamar a la reflexión en términos de cómo este el ejercicio de la defensa de los derechos humanos se está dando como una actividad de alto riesgo entender que la defensa de los derechos humanos es un elemento fundamental de toda democracia en la cual se constituye porque el ejercicio de defender estos derechos y que a su vez esto conlleva otros derechos porque es decir los derechos humanos no solamente el derecho a defender derechos humanos no es solamente el derecho a ser un acto de defensa por derechos propios o derechos de otras personas sino que también comporta pues si es necesario para el ejercicio de esa defensa de los derechos humanos tener garantizado el derecho a la asociación el derecho a la libertad de expresión el derecho a la circulación el derecho al acceso a la información y así como otro conjunto de derechos que permitan que esa defensa de los derechos humanos sea efectiva otro elemento que está tomando particular atención desde hace unos 10 años en la región es el tema de lo que hoy se conoce como interseccionalidad se conoce como interseccionalidad aquella suma de condiciones de riesgo o de vulnerabilidad de una persona en el ejercicio de los derechos humanos por poner un ejemplo una mujer afrodescendiente defensora de derechos humanos defensora del medio ambiente sano y defensora de la exigencia de restablecer los derechos a las personas en condiciones de pobreza entonces se suma una serie de derechos una serie de condiciones de vulnerabilidad que hace que se conozca esto como la interseccionalidad entonces eso es un fenómeno que también se está dando actualmente por ejemplo hace unos 15 días acá en Colombia mataron a un niño indígena que estaba que era aquí se llama la guardia indígena que son los que los que cuidan sus territorios que tienen protección constitucional y este era un niño era indígena y estaba trabajando en la guardia indígena para defender su territorio y el medio ambiente sano entonces fue ajusticiado por bandas criminales por ese por esas condiciones que él tenía entonces estas condiciones de interseccionalidad o de combinación de múltiples riesgos y vulnerabilidades de las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos también constituyen hoy en día un desafío para atender y enfrentar es por eso que creo que también en el caso de Venezuela particularmente en donde se en Nicaragua podríamos poner como dos casos emblemáticos por supuesto y no dejaré mencionar Cuba en donde los cierres de los espacios democráticos no permiten ni siquiera que una persona hace unos 15 días en Cuba por ejemplo que salga a la calle vestida de blanco con una flor para protestar y exigir democracia y respeto a los derechos humanos sea secuestrada porque ni siquiera fue una detención arbitraria sino fue un secuestro y una desaparición forzada porque no se supo de ella durante dos días entonces ¿cómo es posible que veamos este tipo de situaciones en las cuales actividades que no son violentas que son pacíficas pero que son reivindicativas de los derechos humanos y de la exigencia de la democracia sean unas actividades de riesgo en nuestra región entonces frente a esto es lo que creo que debemos plantearnos grandes desafíos en la construcción de unas democracias que garanticen no solamente como obligación como son constitucionalmente los derechos humanos sino que también garanticen el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos y que la defensa de los derechos humanos deje de ser una actividad de alto riesgo yo lo dejaré aquí para luego compartir con ustedes las reflexiones muchas gracias por su atención excelente muchísimas gracias Juan perdón la confusión pero es que llevaba un tiempo creyendo que eras de Colombia fíjate este gracias por interesante intervención estaba escuchando y bueno si hay problemas en el ejercicio de derechos humanos graves es decir como actores civiles pues en Centroamérica en México en el periodismo también en particular pues se enfrenta o ha enfrentado zonas de riesgo particularmente álgidas en la región yo escuchaba la exposición y recordaba que el chavismo digamos como un movimiento político geomónico en Venezuela la izquierda que integró pues los primeros grupos chavistas formó parte de la escuela inicial de derechos humanos en Venezuela en los años 90 tuvieron una actitud reivindicativa y de reclamo frente a la democracia ahí cristalizó en la constitución bolivariana pues un articulado y unas disposiciones en materia de derechos humanos que fueron consideradas como un gran avance en Venezuela o sea los planteamientos que hace la constitución bolivariana en estos temas fueron saludados el chavismo usó esos argumentos para presentarse ante el país como un movimiento respetuoso de los derechos humanos como principios universales pero bueno en ese mismo marco pues ha ocurrido todo lo que ha ocurrido en Venezuela y los derechos humanos pues son una cosa que se respeta los martes por la tarde si no estamos muy estresados es decir es un tema quedó sobrepasado por los hechos ¿no? de la gravedad del asunto es decir algunos de los episodios más graves en materia de derechos humanos en la historia del país que ha tenido unos cuantos incluso en democracia se han escrito en este tiempo reciente y yo voy a presentar a nuestro siguiente invitado el viene de Nicaragua es el Joshua Martínez activista de la sociedad civil en la causa en materia de derechos humanos estudiante de ciencias políticas en la universidad de Paulo Freire estudiante de derecho en Costa Rica director ejecutivo del observatorio de derechos humanos de la asociación nicaragüense por un futuro mejor presidente de la asociación intercultural de derechos humanos coordinador nacional de la red mundial de jóvenes políticos en Costa Rica miembro de la juventud Casla Institute Nicaragua bueno si en algún país digamos el proceso político se parece al venezolano es el nicaragüense pues en unos aspectos simétricos probablemente en Nicaragua no se concretó la catástrofe económica que en Venezuela pero si hemos visto pues que ha escalado el tema de la represión y el asedio de la sociedad civil y es otro referente cuando tenemos que hablar de preocupaciones pues de zonas de mortificación en América Latina pues en el vecindario latinoamericano bienvenido Joshua Martínez muchas gracias tengan muy buenos días todos y todas acá los presentes bienvenida a América en general acá a este congreso agradezco enormemente a la organización Justicia Encuentro y Perdón por haberme invitado a este encuentro y también por haber organizado el mismo sin duda estos espacios son muy pero muy necesarios también gracias por la presentación don Alonso muchísimas gracias he escuchado a nuestros ponentes que me antecedieron que tocaron temas muy importantes como lo son la migración como lo son el peligro del deterioro de la democracia y los derechos humanos los altos riesgos para la defensoría de los derechos humanos los defensores como tal y del cual todo esto es vinculante para lo que es la región en general la información que voy a presentar es un extracto de los informes realizados por nuestro observatorio recopilado bajo la investigación y recepción de denuncias de víctimas todo vinculante de verdad y comparativo a los casos de Venezuela Cuba y a lo que posiblemente se encaminen otros países de la región como lo son México y Colombia yo hice una pequeña presentación pero no no haya ningún inconveniente con ella la titulé directamente Nicaragua tierra de un gobierno terrorista y bueno vamos allá iniciaré esta ponencia con las palabras de alguien que todos acá conocemos las elecciones eran una farsa Somoza controlaba el proceso político él controlaba la economía él reprimía mediante el uso de su guardia nacional él lo controlaba todo uno sentía que era un crimen ser joven estas palabras son de José Daniel Ortega Saavedra para el año 1979 después de asumir el papel como gobernante del partido sandinista el presidente legítimo y usurpador del poder ejecutivo Daniel Ortega ha gobernado a golpe de decretos con un férreo control del ejército y de la policía ha ayudado económicamente con el derroche de la cooperación venezolana propiciado por el fallecido Hugo Chávez Frías sumiendo a Nicaragua en una deuda incalculable e igualmente apoyado por el régimen cubano en cooperación militar de inteligencia enseñanza de represión y participación activa de estos cuerpos represores en las protestas cualquier parecido con Venezuela sin duda será pura coincidencia diría yo no existe independencia alguna en los poderes del estado estando todo controlado por el partido terrorista frente sandinista de liberación nacional por tanto las acciones decisiones y resultados de cualquier poder de Nicaragua están completamente amañados y bajo beneficios del partido de gobierno en funciones actuales hay un notable estado policial instaurado en octubre del 2018 por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la prohibición de las marchas cívicas esto escalando a convertirse en un estado totalitario en el que no existe libertad alguna en Nicaragua se evidencia un irrestricto irrespeto a los derechos humanos a las leyes nacionales a las normas internacionales y a la constitución la intimidación constante de sus ciudadanos la creación de un proceso electoral que fue diseñado para manipular coaccionar perseguir detener y violentar es lo que se vio y se acrecentó durante los días previos al 7 de noviembre del 2021 que fueron el día de las votaciones ilegítimas en nuestro país durante las falsas elecciones se dejó entrever la falta de control la desesperación y la existencia de un estado de excepción donde prima el uso indebido de la fuerza la violencia y el uso desmedido de las armas contra el pueblo por parte de la estructura para policiales la policía y el ejército del país entre octubre y diciembre del año 2020 el gobierno aprobó con su aplanadora en la asamblea nacional la ley de regulación de agentes extranjeros que segrega a los nicaragüenses y restringe sus derechos políticos afectando directamente a las ONGs de carácter internacional y a la sociedad civil nicaragüense dejando como resultado el cierre de más de 70 asociaciones sin fines de LUC también se aprobó una ley especial de ciberdelitos que ha sido bautizada como ley mordaza por el control que pretende esta por sobre las redes sociales misma que ha condenado hasta el momento a dos presos políticos igualmente aprobó y ratificó una adición a la constitución política para imponer la cadena perpetua en el país a cualquiera que cometa supuestos crímenes de odio y también se aprobó una ley de defensa de derechos del pueblo a la independencia soberanía y autodeterminación para la paz que anula la competencia política para los comicios generales del 2021 que anuló con este combo de leyes punitivas extremadamente represivas se violenta sin duda el artículo 182 de la constitución política del país que establece lo siguiente no tendrán valor alguno las leyes tratados decretos reglamentos órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren a lo establecido en la constitución la iniciativa de reforma y adición al código procesal penal de nicaragua ley 406 presentada por diputados de la bancada sandinista para ampliar de 48 horas hasta los 90 días el tiempo de que una persona puede permanecer detenida pretende establecer la prisión provisional como una regla y no una excepción ya no necesitan en nicaragua acusarte de nada simplemente te encierran y hasta los 90 días después podrán decir si eres o no inocente como si nada ha pasado así de descarado lo que implica además la vulneración del principio de presunción de inocencia del cual todos los humanos en el planeta tenemos derecho se encarcela en nicaragua sin elemento probatorio alguno y se enjuicia a los mismos encarcelados con testigos de la policía nacional directamente los testigos son de la policía tras la visita tras todas las visitas de trabajo de la comisión intraamericana de derechos humanos y las demás comisiones creadas se dejó entrever un sinfín de acusaciones en contra del régimen por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron dentro del país a tal grado de catalogarlas y declararlas oficialmente como crímenes de lesa humanidad todo esto comprobado en un informe del GA que es el grupo interdisciplinario de expertos independientes en estos informes se establecieron cuatro etapas de represión estatal que consisten en lo siguiente agresiones a las protestas callejeras pacíficas ataques armados contra ciudades que rechazan Ortega y la criminalización de las protestas todas con saldo mortal la cuarta fase presentada por la comisión intraamericana de derechos humanos establece de que hay un incremento de agresiones y hostigamientos contra periodistas detenciones y judicialización de líderes defensores y defensoras de derechos humanos y opositores la expulsión arbitraria de personas naturalizadas o residentes permanentes por participación en las protestas nuestro observatorio tras un análisis general determinamos que durante la jornada electoral se desarrolló una quinta etapa de represión y criminalización a aquellos quienes defienden difieren perdón y compiten contra el frente sandinista tomando de evidencia las noches de miedo que se vivió durante y después de las elecciones donde se nos denunció ante nuestra institución la detención de más de 26 ciudadanos la agresión a más de 65 personas 11 denuncias de allanamiento el hostigamiento vivido a 46 periodistas y el hostigamiento vivido también a 37 activistas con el propósito de amedrentar a la población para reducir al mínimo la disidencia igual se registraron durante la jornada electoral más de 1200 violaciones a derechos humanos mismas de las que fueron víctimas en su totalidad los opositores y sus familiares tomando en cuenta también el encarcelamiento de líderes políticos y activistas previo a la jornada electoral en esta nueva fase de represión las instituciones del estado han tenido un papel fundamental perdón que han tenido un papel fundamental son la policía nacional ejecutando las capturas el ministerio público que se encarga de criminalizar y tribunales de justicia que validan todas las acciones en perjuicio de los derechos humanos un cuarto elemento que garantiza la impunidad es la defensoría pública acá pues logramos ver unas imágenes de los que son a la izquierda verdad los principales mandatarios encargados de la represión y la vulneración de los derechos humanos y a la derecha un ejemplo de lo que es la cadena de mando para la criminalización del joven activista Lester Alemán que fue en que en su momento encaró a Daniel Ortega durante el diálogo nacional exigiendo de que dejase de reprimir existen en Nicaragua hasta el momento más de 170 personas presas políticas la mayoría víctimas de hambre de violencia y de tortura física y psicológica todos estos están siendo enjuiciados injustamente entre ellos se destacan la participación de activistas líderes sociales y seis precandidatos a la presidencia uno de estos casos es el de la joven activista Samantha Padilla Girón quien según la denuncia presentada ante nosotros como observatorio por su mamá que es amiga nuestra fue detenida arbitrariamente el día 9 de noviembre del 2021 dos días después de las elecciones entre las 2 y las 2.30 de la tarde en las inmediaciones del Hotel Holiday Inn mientras se acompañaba de unos amigos en un vehículo particular según el relato ellos eran perseguidos por policías vestidos de civil en motocicletas y que los retuvieron a la fuerza cuando requisaron el vehículo no se presentaron violentaron todo debido proceso y se llevaron solamente a Samantha siendo claramente un objetivo específico tras su detención fue llevada a la estación 3 de la policía nacional y se le acusaba de violentar la ley de ciberdelitos y de traición a la patria cabe destacar de que Samantha inició su autoexilio pidiendo refugio en Costa Rica en donde estuvo durante dos años desde el 2018 aquí en Costa Rica donde yo estoy también refugiado se bachilleró y participó como una funcionaria voluntaria de nuestro observatorio durante más de siete meses ella verdad sin duda fue una compañera de trabajo de nuestro equipo a la cual siempre hemos estado exigiendo su liberación pero nos duele tener la presa en nuestro país ella regresó para el año 2020 para continuar su activismo político Samantha será enjuiciada el día 16 de febrero donde no se le permite el derecho a una defensa legítima al igual que todos los demás presos y presas políticas de nuestro país presentándose así juicios de carácter de carente de legitimidad por tanto son nulos no se respeta ningún derecho a los presos políticos de Nicaragua ya como mencioné antes los testigos que declaran en contra de estos prisioneros políticos simplemente son policías encargados de haberlos capturado encargados de la represión son asesinos son paramilitares y en uno de los tantos casos que se presentaron como testigo era un cubano extrañamente en Nicaragua se han realizado hasta el momento hasta la fecha de hoy más de 19 juicios políticos durante este mes donde se han condenado injustamente a los presos políticos de nuestro país por los delitos de ciberdelitos menoscabo a la soberanía y violación a la ley de agentes extranjeros que regulaba a las organizaciones no gubernamentales que trabajan de carácter internacional otra situación que vulnera los derechos humanos los derechos a la educación los derechos civiles en general es el cierre de más de 14 universidades de la noche a la mañana hace una semana la asamblea nacional de la dictadura le canceló la personería jurídica a 14 universidades mismas que se les confiscó sus bienes en su totalidad y hasta les nombraron nuevas autoridades y les cambiaron el nombre simplemente para tratar de obtener el control total de estas universidades estas acciones emprendidas corresponden a una grave violación a la legislación nacional e internacional pues la constitución política reconoce el derecho a la educación y a la autonomía universitaria asimismo prohíbe la expropiación y el embargo de las universidades y los centros de educación superior técnica esta cancelación de personalidades jurídicas a las universidades es antiético e inconstitucional porque no pasó el debido proceso de revisión que se debe hacer algunas de estas universidades son la universidad politécnica de Nicaragua la que nosotros en Nicaragua le dimos muchísimo mérito en su momento y fue muy conocida durante las protestas del 2018 ya que la ciudadanía se atrincheró dentro de las instalaciones de esta universidad otra es la universidad hispanoamericana UISPAM que fue la primera universidad de ser cerrada por el régimen otro ejemplo verdad también es la universidad Pablo Pablo Freire UPF del cual verdad su rector el que vemos a la derecha tuvo que huir de Nicaragua solicitando refugio al igual que su personal y del que no pudo recuperar archivo alguno de esta universidad la universidad Pablo Freire soy o era estudiante porque no sé qué se va a hacer de ahí en adelante verdad nos quedamos sin universidades dentro de Nicaragua y yo me quedé sin una casa de estudio también y mucha gente se está quedando sin trabajo la acción de este cierre de universidades y la confiscación de sus bienes se da verdad luego de que el ministerio de gobernación de Nicaragua denunciara ante la asamblea nacional que éstas estaban actuando irregularmente y por tanto solicitaba su cancelación el gobierno de Nicaragua ha sido criticado ampliamente por la promulgación de leyes que suprimen las garantías constitucionales la existencia de cárceles de tortura donde se tienen a más de 170 presos y presas políticas algunas fuentes entre esa nuestra organización estiman que existen de entre 328 a más de 500 víctimas y asesinatos por parte del régimen y sus paramilitares los heridos formalmente según informe de la comisión interamericana ascienden a los 1800 durante las protestas se presume la desaparición de más de 100 personas de entre esos nosotros tenemos la denuncia de 14 formalmente y también el hecho de que haya más de 300 mil personas que tengan que emigrar en búsqueda de refugio entre ellos defensores de derechos humanos y activistas sociales que por desgracia tras la huida estamos dejando en la indefensión al pueblo nicaragüense el cierre de 70 ONG y las universidades y cuatro centros educativos sin duda constituyen una grave vulneración a los derechos humanos a la democracia dentro de nuestro país y al mínimo de soberanía del pueblo como tal la privación arbitraria de la vida y afectación a la integridad personal el uso de armas letales contra niños y adolescentes son cosas que sin duda se ven en el día a día de Nicaragua vemos bien el ejemplo del incendio de la casa de habitación de la familia Velázquez Pabón en el barrio Carlos Par de Managua donde murieron seis personas calcinadas entre ellos cuatro adultos y dos bebés uno de esos bebés tenía solamente seis meses de nacidos y el otro catorce meses de nacidos yo en ese momento recuerdo que estaba atendiendo en la oficina central de Managua y recibo el llamado a las seis de la mañana de que está sucediendo lo del incendio y se podía escuchar los gritos de los niños quemándose bien otro ejemplo es la masacre de la marcha del día de las madres en Nicaragua el 2018 el 30 de mayo del 2018 donde casi un millón de personas se movilizaron por todo el país y a las que el gobierno atacó con paramilitares militares y cuerpos especiales matando así en frente de muchos a más de 25 personas algunas de estas armas identificadas eran el uso de rifles de francotirador Dragonop todo aquí lo aquí mencionado es un resumen general de todo lo que se ha vivido en Nicaragua respecto a los crímenes de lesa humanidad y todo ha sido ejecutado y escudado por la famosa frase de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos por tanto yo les diré de que no debemos dejar de que esta autodeterminación sea un justificante para las violaciones a derechos humanos y que sin duda pese a ser este un espacio donde nos reunimos como un congreso para hablar sobre violaciones a derechos humanos creo que no solamente se debería de hacer un espacio de reflexión sino también un espacio propositivo en donde todos los activistas acá presentes nos unamos para tanto construir memoria así como que seamos un bloque de trabajo en el que sigamos denunciando y apoyándonos constantemente contra estas violaciones a derechos humanos porque así como han mencionado los ponentes que me antecedieron Latinoamérica está bajo riesgo Latinoamérica está bajo una situación de riesgo y grave vulneración a derechos humanos en donde se mira un deterioro impresionante de la democracia y en el que los gobiernos están haciendo el poder de los estados para hacer lo que se les plazca bajo la justificación de autodeterminación por tanto debemos unirnos para tratar de como defensores pelear por la justicia de aquellos que son víctimas y también defendernos los unos a los otros porque no es justo de que los mismos defensores tengamos que huir de nuestros países y dejemos en indefensión a los demás y tampoco se puede ser defensor si no podemos defendernos a nosotros mismos por tanto tenemos que tener el apoyo de todos los demás defensores que existan en la región y ser un solo bloque si es posible hasta acá mi ponencia y agradezco verdad el tiempo que se me ha dado muchas gracias 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 a Joshua Martínez esta bueno cruda y importante exposición además que nos permite actualizarnos con algunos elementos de la realidad nicaragüense dramática por supuesto terrible y pues además bueno mientras lo escuchaba pues los derechos humanos este tipo de convenciones internacionales estos parámetros que colocan Naciones Unidas como convenciones universales a respetar son todos conceptos relativamente recientes en términos históricos y es muy común que los mandones la gente secuestre la idea de la soberanía popular la soberanía la ejerce el pueblo a través del sufragio y eso es lo que es la soberanía al apropiarse del Estado pues y entonces todo lo que conspire contra su presencia en el poder que está problematizada y cuestionada porque se vulneran los métodos es contra la soberanía este cargo de tradición a la patria estaba viendo por ejemplo bueno en Venezuela hay más presos políticos que en Nicaragua y hubo hasta 900 pero bueno temas como el de las universidades no los hemos vivido todavía aquí vemos pero son dos modelos de dominación muy similares y yo creo que es importante además tener en cuenta que hay que ponerle la lupa al tema nicaragüense porque a veces el tema venezolano lo solapa un poco y la gente como en Nicaragua no se concretó la tragedia económica que en Venezuela pues la gente tiende a hay cosas que no está viendo y bueno a América Latina le ha costado muchísimo trabajo salir del militarismo construir consensos en torno a decisiones es decir que la política sea a partir del poder persuasivo de la palabra del argumento que tú te sometas de manera pacífica y cívica a la soberanía popular que sea como es en el mundo desarrollado eso nos ha costado mucho todo es aplomo todo es haciendo un uso ilegal abusivo de la ley para imponerte tus intereses ahí bueno hay un aprendizaje pendiente si comparamos cómo estábamos hace 30 o 40 años claro que la región está mejor pero tenemos estos dramáticos casos como el de Nicaragua como el de Venezuela y otros países que en otros contextos tienen situaciones muy difíciles Honduras es un país que nos ha metido en un programa muy grave también México a su manera pues pese a su desarrollo económico bien vamos a presentar a nuestro próximo invitado llevamos muy buen paso en nuestra actividad con muy interesantes reflexiones esclarecedoras en muchas ocasiones presentamos a Mayda José Barr directora de Derecho por la Universidad de Salamanca profesora de Filosofía del Derecho directora fundadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes bienvenida Mayda encantados de saludarte te escuchamos con atención muchas gracias muchos saludos a todos a todas los que nos escuchan creo que avísenme si la conexión está está bien o no si me escuchan bien si te escuchamos bien vale agradecer por supuesto muchísimo a Rosa Orozco a quien conozco y aprecio y a todo el equipo de Justicia Encuentro y Perdón por la invitación y por la realización de esta excelente por esta excelente iniciativa y este excelente encuentro estoy viendo los comentarios y pienso que tal vez serían los últimos comentarios respecto al último participante y pienso que tal vez pudiéramos hablando pues de trabajar en conjunto pudiéramos pensar como un primer paso tal vez hacer una audiencia solicitar una audiencia regional sobre los puntos o las áreas en las que cada uno o cada una de las organizaciones que está aquí trabaja bueno yo tengo la posibilidad de compartir pantalla tengo creo que tenemos un programa acá con la conexión de Mayra que está en Mérida ya si quería tengo una te escuchamos perfecto tengo una presentación pero no sé si eso más bien me quite me quite fuerza de la conexión de internet uno de los problemas que tenemos en Venezuela como saben es la mala conexión de internet no sé si me tienen que dar me tienen que habilitar para hacer la presentación para poder compartir pantalla bueno igual voy a comenzar tengo una una presentación de powerpoint pero no estoy habilitada para compartirla doctor Mayra ya está habilitada adelante por favor vale 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 si voy a hacer una breve referencia en esta presentación porque me han pedido que haga una una presentación sobre un panorama general de la situación de Venezuela voy a hacer una breve referencia a los siguientes puntos la situación de la justicia los crímenes de lesa humanidad la destrucción de las universidades la destrucción ambiental y la emergencia humanitaria compleja desde hace años Venezuela ha sido conocida mundialmente como un país en el cual se violan de manera sistemática los derechos humanos un país en donde las políticas y prácticas gubernamentales han ocasionado una crisis humanitaria cuya expresión más visible es la migración forzada de más de 6 millones de venezolanos a la fecha un hecho sin precedentes en la historia reciente de América Latina esta situación es consecuencia de varios factores entre ellos uno fundamental la destrucción de la institucionalidad democrática y la violación por supuesto de derechos humanos que viene aparejada por ello voy a comenzar hablando de la erosión de la independencia del poder judicial el poder judicial como perpetrador de violaciones de derechos humanos o como una estructura para violar derechos humanos como se ha dado a conocer ampliamente en informes de organismos internacionales desde la primera década del 2000 del siglo XXI la CIDH la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido denunciando la falta de independencia del poder judicial y las consecuencias de ello para la garantía de derechos humanos como parte del desmantelamiento de la institucionalidad democrática que se inicia con la llegada de Hugo Chávez Frías al poder el sistema de justicia fue convertido en un brazo o en un instrumento del poder político actualmente tanto el presidente del Tribunal Supremo de Justicia como el fiscal del Ministerio Público el defensor del pueblo etcétera son conocidos militantes del partido de gobierno e igualmente los magistrados que integran el Tribunal Supremo de Justicia esta situación se ha venido produciendo paulatinamente a partir del año 1999 cuando Hugo Chávez obtiene la presidencia e interviene inmediatamente el poder judicial mediante un decreto que declaraba la emergencia judicial y creaba la Comisión de Reestructuración Judicial a través de ese decreto jueces y fiscales de carrera fueron destituidos u obligados a renunciar y empezaron a ser reemplazados por personas afines al gobierno quienes por la presunta emergencia judicial decretada ingresaban a la judicatura de manera provisional sin las credenciales necesarias y si por supuesto el debido concurso de oposición establece la ley ya en 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Venezuela manifestaba su preocupación por aspectos que afectaban la independencia e imparcialidad del poder judicial señalaba su preocupación por los altos porcentajes de jueces y fiscales en situación de provisionalidad ya el 80% hoy en día prácticamente el más del 90% son provisionales tanto jueces como fiscales y el incumplimiento de algunos de los procedimientos legales y constitucionales para designación de jueces y también para la destitución en el año 2006 el Tribunal Supremo de Justicia ya se ha hallado mayoritariamente conformado por magistrados partidarios del oficialismo y fue muy conocido en ese momento muy ampliamente conocido cuando en el acto de apertura del año judicial en 2006 que se vio además en directo por todos los canales del Estado los magistrados del máximo tribunal del país corearon de pie en el recinto del alto tribunal U.A. Chávez no se va en el año 2009 el arbitrario proceso penal contra la jueza Afiuni quien fue sentenciada por Hugo Chávez a la máxima pena y los tratos crueles que le fueron infringidos fue una advertencia para los jueces que debían consultar antes de tomar decisiones hoy en día en todos los casos delicados o los casos que llaman políticos los jueces y fiscales consultan antes de decidir en el informe de la luego posterior informe de la CIDH también en el año 2009 la comisión vuelve a manifestarse en relación con la falta de independencia y de autonomía del poder judicial señalando que los cambios efectuados al poder judicial han perseguido la protección o el apoyo de un proyecto político más no la consolidación de una justicia independiente transparente que asegure el debido proceso a la población venezolana sin discriminación alguna en el año 2021 es decir recientemente la alta comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos para las Naciones Unidas Michelle Bachelet denunció que el sistema judicial incurre de manera sistemática en la violación de al menos cinco derechos fundamentales de los ciudadanos la libertad la defensa la justicia sin dilaciones un tribunal independiente y juicios públicos en el lugar que corresponde constatando así que en Venezuela no hay justicia imparcial ni hay debido proceso la falta de independencia del poder judicial y su vinculación con graves violaciones de derechos humanos e impunidad será el foco de atención de este mecanismo conocido como la misión de determinación de hechos de mecanismo de consejo de derechos humanos de Naciones Unidas o la fact-finding mission en septiembre de 2021 la misión dedicó su segundo informe ya había elaborado uno en el año 2020 que están dedicados específicamente a demostrar las violaciones graves de los derechos humanos detenciones arbitrarias ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzadas y señalan allí en ese segundo informe que torturas tratos crueles inhumanos y degradantes por supuesto son estos cuatro delitos señalan allí específicamente en ese informe la fact-finding mission que el poder judicial es decir no solamente que no es independiente sino que es una estructura se convirtió en una estructura de violaciones de derechos humanos y de permitir bien sea por omisión o por acción y permitir que actores estatales violen derechos humanos la fact-finding mission en ese primer informe señala que jueces fiscales y defensores han tenido un papel fundamental en esas violaciones de derechos humanos señalan que en Venezuela los derechos humanos no están garantizados y que se cometen incluso hechos atroces como son los crímenes de lesa humanidad que son parte de una política de Estado y se cometen bajo la anuencia de cadenas de mando esto es importante señalarlo la misión también expresa que tiene motivos razonables para creer que jueces y fiscales desempeñaron un papel importante en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra opositores reales o percibidos del gobierno actores judiciales y fiscales desempeñan un rol dual en la comisión de violaciones por una parte en los casos de detenciones arbitrarias estos actores desempeñan un papel y por otra parte también el poder judicial no ha actuado para controlar o impedir la violación de derechos humanos por parte de actores otros actores estatales señala también este informe que si los actores fiscales y judiciales hubieran desempeñado de manera adecuada su función constitucional podrían haber evitado la comisión de muchos de estos crímenes y violaciones o por lo menos hubieran puesto trabas para obstaculizar la capacidad de los miembros de seguridad pública de inteligencia del Estado para cometer estas violaciones la falta de independencia del poder judicial y sus graves implicaciones incluido por supuesto el ministerio público también fue un tema de interés y de gran preocupación de la comunidad internacional en el pasado en el año en enero del 2022 el pasado la realización del pasado examen periódico universal de Venezuela el tema de la independencia judicial el tema de la de la relación entre la falta de independencia judicial y la violación de graves crímenes de lesa humanidad de graves crímenes contra los derechos humanos fue uno de los temas más mencionados sobre los cuales los Estados hicieron importantes recomendaciones cabe señalar también que el aumento del número de los estados examinadores en el EPU de 96 a 116 y el número de recomendaciones que aumentó del pasado EPU de 2016 de 276 a 328 también revela la grave digamos la preocupación que la situación de Venezuela suscita en la comunidad internacional bueno voy a pasar ahora al segundo punto crímenes de lesa humanidad en la violación de graves crímenes contra los derechos humanos crímenes de lesa humanidad cabe señalar que Venezuela es el único país de América al que la Corte Penal Internacional ha abierto una fase de investigación por condición de crímenes de lesa humanidad los países de América que han tenido abiertos exámenes preliminares son Colombia Honduras Bolivia y Venezuela en el caso de Colombia como se sabe pues se abre la fase preliminar en el año 2004 por crímenes cometidos por gobierno fuerzas paramilitares etcétera pero a finales de 2021 se cierra este examen preliminar porque se considera que Colombia avanzó en los procesos de justicia de paz y jurisdicción de paz en el caso de Honduras se había abierto en 2010 una fase preliminar de examen preliminar para la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad sin embargo aproximadamente en el 2015 se cerró por considerar que no había un fundamento razonable en el caso de Bolivia aún está abierta la fase preliminar también se inicia en septiembre del año 2020 y está abierta esta fase preliminar en el caso de Venezuela sin embargo el 27 de septiembre de 2018 la Fiscalía recibe una solicitud por un grupo de Estados parte del Estatuto de Roma y se abre la fase preliminar de investigación los Estados que remiten esta solicitud a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional señalan la presunta Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad especialmente desde el año 2014 las protestas 2014 y 2017 que salen justamente en el video que presentaron al comienzo el excelente video cabe señalar que el 3 de noviembre de 2021 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció que el examen preliminar había concluido y que efectivamente se debía continuar se debía abrir la fase de investigación bueno todos sabemos tal vez lo vieron por las noticias el fiscal estuvo de visita en Venezuela etcétera y hubo se dio o se hizo una carta de entendimiento entre el gobierno y la Corte Penal Internacional pues en donde el gobierno expresaba su acuerdo con colaborar con la Corte con las investigaciones y colaborar pues con con la Corte Penal Internacional para investigar estas graves violaciones de derechos humanos cabe señalar sin embargo que no ha habido si bien ha habido algunos pasos hacia incumplimiento de esta carta de entendimiento sin embargo se ha evitado siempre referirse a la cadena de mando y ha habido de acuerdo basándonos en el último informe uno de los más recientes informes de la organización acceso a la justicia hemos visto por parte del gobierno una serie de tácticas de evasión y dilación y de distracción también por ejemplo el fiscal impuesto por la asamblea nacional constituyente el fiscal general si reconoció después de que habían negado ciertas violaciones de derechos humanos reconoció por ejemplo en los casos de Pernalete el estudiante que fue asesinado por una bomba lacrimógena reconoció que efectivamente había sido asesinado por una bomba lacrimógena reconoció las torturas contra Rafael Acosta Arevalo el capitán asesinado debido a tortura Fernando Albán reconoció que no se había suicidado fue tirado de un séptimo piso creo un piso muy alto en fin sin embargo no hubo no hay un compromiso por realmente hacer la investigación de la cadena de mandos por otra parte también hay que señalar que la fiscalía de Venezuela el fiscal general de Venezuela también intentó una serie de tácticas dilatorias en los procesos de la corte penal internacional y pues trató de lograr el retraso de que se retrasara justamente la apertura de una de una investigación en el caso de Venezuela por otra parte es también cínico irónico pues trató de corregir la provisionalidad de los fiscales del ministerio público cuando justamente fue el mismo quien por decreto señaló que todos los fiscales del ministerio público eran funcionarios de confianza y por lo tanto eran de libre nombramiento y remoción en el caso de la policía pues sí hubo una en el caso del CEBIN digamos el ejecutivo pretendió mostrar que estaba haciendo que estaba dando pasos hacia una corrección de las actuaciones de la policía de la policía nacional bolivariana y se hizo una reestructuración de la misma y también pues uno de los puntos que se comentan mucho es el sometimiento de civiles a justicia puntos graves de violación de derechos humanos y el sometimiento de civiles a justicia militar y también se prohibió expresamente que el enjuiciamiento de civiles por jueces castrenses entonces esto nos lleva pues a pensar que este entendimiento tal vez no será realmente implementado por Venezuela y no hemos visto pasos reales hacia la implementación y la corrección y por supuesto la investigación y la sanción a quienes han cometido estos graves crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional bueno voy a pasar ahora al punto voy a pasar ahora al punto tres que es la destrucción de las universidades cabe señalar que y esto es un punto muy importante lo trabajamos el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes como un observatorio digamos universitario ha tomado esta investigación de la destrucción de las universidades la denuncia de la destrucción de las universidades como uno de sus áreas o líneas temáticas cuando hablamos de la destrucción de las universidades hablamos también de la destrucción o del cierre de los espacios cívicos por lo general pensamos en el acoso que se hace a los defensores de derechos humanos a las organizaciones de derechos humanos pero la destrucción de la universidad la criminalización de los universitarios entra también dentro de el cierre de los espacios cívicos de los espacios democráticos y todo esto pues también a la luz de los recientes principios interamericanos de libertad académica que publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el año el año pasado y justamente lo hizo porque pudo constatar sobre todo en Venezuela pero también en otros países veíamos en el caso de Nicaragua el ataque de gobiernos populistas de derecha o de izquierda a las universidades en el caso de Venezuela es sumamente grave yo creo que es uno de los países en los cuales ha habido una sistemática intención desde que Hugo Chávez llega al poder de destruir la universidad mediante ¿qué mecanismo? bueno básicamente mediante el mecanismo de establecer intervenir la autonomía estableciendo leyes o sancionando leyes que coartan la autonomía universitaria una de ellas y una de las más graves desde el año 2008 desde el año 2012 no se han podido hacer elecciones 2011 no se han podido hacer elecciones en el caso de universidades del 2012 no se han podido hacer elecciones las universidades por orden del Tribunal Supremo de Justicia no han podido y por supuesto sin ninguna legalidad no han podido renovar su gobierno y co-gobiernos con lo cual se promueve el desgaste de las autoridades la muerte de las autoridades y eso permite al gobierno imponer autoridades que están sometidas o que están subordinadas al Ejecutivo Nacional cabe señalar también que una de las primeras prácticas que estableció Chávez para destruir la universidad es decir en vez de invertir en la universidad los recursos y en mejorar las universidades existentes lo que hizo fue construir un sistema paralelo universitario un sistema que llamo universidades bolivarianas y un sistema en el cual por supuesto no hay elecciones en donde no hay calidad académica y por supuesto un sistema básicamente creado para adoctrinar y para discriminar también a las personas que piensan de manera distinta las cuales son expulsadas de estas universidades nosotros tenemos un caso en la en el sistema interamericano justamente de un estudiante de una universidad bolivariana que fue expulsado por haber manifestado su 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 desacuerdo con políticas del gobierno básicamente finalmente yo creo que una una de las últimos digamos el palo final para destruir la universidad fue la muerte por asfixia la asfixia presupuestaria los profesores universitarios esto recientemente salió el caso de un profesor en fin los profesores universitarios las redes están inundadas de profesores universitarios y no solo profesores sino universitarios en general administrativos etcétera solicitando apoyo porque no tienen ni siquiera para comprar una medicina o porque no tienen apoyo ni siquiera para comer es decir los sueldos de los profesores universitarios están en 10 dólares entre 10 y 20 dólares dependiendo por supuesto del escalafón profesores que para llegar al máximo escalafón para ser profesor titular necesitas 25 años la investigación el trabajo toda una vida dedicada a la academia y por supuesto se le niega también totalmente el presupuesto para el mantenimiento de la universidad de la infraestructura para poder adquirir insumos para la investigación etcétera y por otra parte el gobierno establece cuando da ese presupuesto que no alcanza ni siquiera el 90% de lo requerido para una universidad es decir no hay ni siquiera posibilidad de comprar insumos de limpieza para lavar un baño este no hay posibilidad de reponer equipos de actualizar equipos etcétera bueno cuando 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 al mismo tiempo que se hace esto que se niega el presupuesto también se indica el poco el presupuesto que se da para qué se debe en qué se debe usar entonces la universidad no tiene realmente se le niega también la autonomía financiera entonces por supuesto cuál es la implicación de esto esto es gravísimo la destrucción de la universidad venezolana es gravísimo es gravísimo a mediano también no solamente a corto plazo y a mediano plazo sino a largo plazo se está impidiendo la posibilidad de desarrollar el país se está impidiendo realmente se está se está confiscando digamos el futuro de los jóvenes y por supuesto se está promoviendo la fuga de cerebros cuando hablamos de cuando hablamos de de migración tenemos que pensar también en la migración cualificada es decir la cantidad de jóvenes profesionales universitarios que se fueron del país y que no van a regresar entonces es la gente justamente que necesitamos para reconstruir el país y es la gente que se ha ido entonces bueno esto es algo que para nosotros es sumamente importante y que tal vez no se visibiliza tanto es justamente el ataque o la violación de un derecho humano que es el derecho humano de la libertad académica que no es solamente el derecho de de los profesores y de los estudiantes sino que también es el derecho de todo es un derecho que tiene una dimensión colectiva que es la dimensión digamos de la sociedad que tiene el derecho también a beneficiarse del progreso científico a beneficiarse de eso que producen las universidades es decir el conocimiento y la creación por supuesto de ciudadanos críticos que es justamente lo que no quieren los gobiernos dictatoriales y populistas por eso atacan la universidad porque no quieren espacios de libertad en donde hay debate en donde hay pluralidad de ideas y en donde hay ciudadanos que cuestionan y que son críticos seguimos con el siguiente punto no sé cómo voy de tiempo el tema electoral el tema electoral es muy importante nosotros estuvimos haciendo incidencia en Ginebra justamente a fines del año pasado por el tema del examen periódico universal llevábamos varios puntos por supuesto los puntos que trabajamos como organización o como alianzas de organizaciones pero también pues íbamos en representación de las organizaciones de derechos humanos de Venezuela y uno de los aspectos que nos preguntaba mucho las misiones de los distintos países que visitamos es el tema electoral y claro porque uno piensa bueno un cambio es posible gracias a por supuesto las elecciones un cambio de política un cambio de gobierno se da mediante los procesos electorales entonces también cabe señalar que este es uno de los temas que también suscitó mucho interés en las delegaciones y hubo varias recomendaciones bastantes recomendaciones sobre que se permitiera de alguna manera elecciones libres transparentes y justas para Venezuela bueno voy a referirme un poco al tema electoral porque me parece que es fundamental también porque pues da la idea un poco de cómo podemos salir de esta situación y pues por los momentos soy un poco parece un poco pesimista lo que voy a señalar en Venezuela los dos últimos procesos electorales es decir las elecciones regionales y de alcaldes de noviembre de 2021 así como la recolección de firmas para activar el referendo provocatorio del mandato de Nicolás Maduro enero de 2022 estuvieron fuertemente afectados por la desconfianza del electorado en el Consejo Nacional Electoral que como se sabe y ha sido ampliamente documentado no es un órgano independiente ni actúa con imparcialidad y transparencia la falta de imparcialidad se hizo patente desde la convocatoria esto viene desde atrás esto no es algo sobrevenido no es algo nuevo se hizo patente desde la convocatoria al referendo del año 2004 que originó la famosa lista Tascón con sus funestas consecuencias esto impactó negativamente la confianza en el voto en los gobernantes y en los poderes públicos y comenzó así a erosionarse ya desde esa fecha el derecho a la participación política uno de los efectos inmediatos fue el retiro luego de la lista Tascón de los partidos políticos de oposición del proceso electoral del año 2005 cuando constataron que no existían condiciones de integridad electoral a partir de entonces se implementaron arbitrariedades y violaciones a la constitución para impedir y obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos como por ejemplo las inhabilitaciones a los candidatos el allanamiento a la inmunidad parlamentaria a diputados de oposición en la asamblea nacional entre el 2010 y el 2015 desconocimiento de la voluntad popular en la asamblea nacional el uso instrumental del poder judicial para anular la asamblea nacional la usurpación de esta asamblea nacional mediante la ilegítima asamblea nacional constituyente el uso de órganos de justicia para criminalizar a los diputados y alcaldes electos por partidos de oposición la usurpación de competencias a gobernadores elegidos democráticamente mediante la inconstitucional figura de los protectores entre otros apoyos que han desincentivado al electorado y han inducido el deterioro del derecho de participación política cabe señalar que en las recientes elecciones parlamentarias del año 2020 la ausencia del electorado la abstención llega a un 70% y para la activación del referendo revocatorio del año de enero 2022 solo se obtuvo la firma de 42.000 electores a nivel nacional de esta forma esta forma de abstención está basada por supuesto en los hechos precedentes y se relaciona con la inexistencia de condiciones de integridad electoral que no transmiten a la ciudadanía la seguridad de que su voto será respetado por parte de las instituciones del estado incluyendo el propio poder judicial y el electoral que están prácticamente condicionados al poder ejecutivo por eso la comisión interamericana de derechos humanos ha dicho que en venezuela existe una suspensión de facto en el ejercicio de los derechos políticos de su población y ello debido a que estos derechos han sido estos derechos han sido obstaculizados por diversos mecanismos que lo señale anteriormente la criminalización etcétera entonces la abstención en venezuela se puede interpretar de muchas formas se puede interpretar como la inexistencia de garantías electorales una forma de protesta porque no hay garantías electorales pero también cabe señalar que la deplorable experiencia electoral acumulada desde años atrás ya vemos desde la lista Tascón ha reforzado en gran parte la idea en la población venezolana de que la dictadura chavista no sale con votos y muchos de ellos prefieren marcharse del país o en medio del caos económico y sociopolítico dedicarse a remediar su propia supervivencia sin tener nada que ver con sin que les digan nada sobre participación política bueno el último punto ya para terminar es el tema de bueno es el anterior el anterior pero no sé si el anterior quería hacer una mención al caso de la destrucción ambiental también frente a otros a otras graves violaciones de derechos humanos solemos dejar la destrucción ambiental un poco de lado considerar que es algo que podemos abordar más adelante pero no es así la destrucción ambiental además es un tema global es un reto uno de los grandes retos que tenemos globalmente es muy grave y en el caso de Venezuela hay que señalar la vinculación de la destrucción ambiental también con las mafias me voy a referir específicamente al caso del arco minero del Orinoco bueno la expansión de la minería en Venezuela y esto es algo que ocurre con este gobierno bolivariano populista la expansión de la minería ha afectado las 6 de 7 parques nacionales de la región de la Amazonía venezolana en los 4 años posteriores a la creación del arco minero del Orinoco más de 5.000 kilómetros cuadrados de bosque han sido destruidos siendo 50% de esa parte territorios protegidos por parques nacionales hay que señalar también la presencia de grupos armados para estatales estoy citando aquí el informe que hizo la sociedad civil venezolana para presentar al EPO esta área no la trabajamos nosotros todavía los grupos para estatales bandas armadas denominadas sindicatos o pandillas grupos delincuenciales grupos guerrilleros colombianos compiten por el control de valiosos recursos minerales en esta región de igual modo hay evidencias de que sectores corruptos de empresas estatales como la corporación venezolana de minería minervén la compañía anónima militar para las industrias mineras petrolíficas y de gas están directamente involucrados en la extracción comercialización e inclusive tráfico de minerales involucrándose en tramas criminales que actúan totalmente bajo absoluta impunidad en este contexto se afectan verdad las poblaciones las poblaciones mineras se ven altamente afectadas hay masacres ejecuciones extrajudiciales torturas asesinatos selectivos que han creado zozobra y terror en esta zona tenemos en Venezuela la grave afectación por supuesto del problema del acceso al agua y otros graves problemas ambientales como en el caso del lago de Valencia que se ha considerado como un caso de emergencia sanitaria ambiental los derrames de petróleo también por supuesto y finalmente el último punto la emergencia humanitaria compleja que no puedo dejar de mencionarlo también me baso aquí en el informe para el examen periódico universal que realizaron las organizaciones de la sociedad civil dedicados a esta área en Venezuela tenemos un 76.6 por ciento de pobreza extrema hay una pérdida de la capacidad adquisitiva que se abudicia con la hiperinflación la dolarización aumenta a su vez las brechas de desigualdad en Venezuela el 90 por ciento de los venezolanos son víctimas de explotación laboral el sueldo mínimo mensual equivale a 2.5 dólares mientras que en el sector privado asciende a 30 dólares mensuales la cesta básica alimentaria sin embargo supera los 400 dólares Venezuela es el país con mayor índice de personas víctimas de alguna forma de esclavitud moderna con una tasa de 5.6 por cada mil habitantes 74 por ciento de las víctimas son mujeres hay una grave en este contexto preocupa la grave restricción al acceso humanitario hay una criminalización de los actores humanitarios así como también hay una criminalización de quienes defendemos derechos humanos 18 millones de personas es decir el 65 por ciento de la población se encuentran con necesidades humanitarias por haber perdido servicios de salud público y privado 18.5 millones enfrentan falta de personas enfrentan una falta o pérdida irreversible de sus medios de vida comprometiendo su posibilidad de acceder al alimento aquí en que se incluyen los profesores universitarios 15 millones de personas tienen restricciones severas de acceso al agua y la mitad de ellos la mitad de los niños niñas y adolescentes tienen necesidades humanitarias en educación es decir no acceden a la educación básica y bueno en este contexto tenemos 6 millones de personas que han tenido que huir del país para resguardar su vida apoyar a sus amigos y familiares que aún se permanecen en el país enfrentándose esas personas a rutas inseguras expresiones de xenofobia en los países de tránsito y acogida mientras que también dentro de Venezuela ya se produce el fenómeno del desplazamiento interno de personas por violencia servicios básicos y oportunidades de trabajo bueno hasta aquí muchísimas gracias gracias a Mayra se va a ganar descarnada y muy documentada exposición de la tragedia histórica que vive Venezuela hay que decir además que un estado que fue millonario pues que administró una cantidad impresionante de recursos que por ejemplo pudo suplir y ayudar con alta suficiencia pues a países como Nicaragua o Cuba incluso en términos presupuestarios pero en algún momento verlo en este estado de quiebra en este estado de la marquilla y bueno las funciones republicanas quedan vulneradas entonces el principio de rendición de cuentas en el país que en algún momento fue muy fundamentado queda disuelto es inexistente incluso las autoridades chavistas hay algunos de estos temas ni siquiera los aluden como si no existieran y vemos además que al no ser exactamente una evaluación únicamente económica sino que es multidimensional y aborda problemas sociales concretos ineludibles y situaciones imposibles de ocultar como la migración masiva de personas queda claro pues que el argumento de las sanciones internacionales es muy insuficiente y explica apenas un pequeño porcentaje de la magnitud de un maremoto económico de una nación que hay que decir pues en los jensolanos crecimos con un instinto una especie de barrera protectora natural según la cual pues un estado petrolero no permitiría que se uno llegara a una situación como esta pero el principio del estado petrolero quedó roto con la corrupción desbordada en PDVSA y la quiebra del modelo económico chavista que se concreta en 2014 precisamente este año en el cual sale la gente a proteger 2013-14 porque además Nicolás Maduro hereda el poder de Chávez se expande la corrupción en el estado chavista y al principio Maduro pues en lugar de ablandar o flexibilizar un poco la visión decidió radicalizar expandir el control de precios sobre el comercio ponerle incluso un límite policial al asunto cuestionar el capital de forma pues radicalizada y eso produjo un grave trastorno que acentuó la escasez y disparó los precios porque además como no se rinde cuenta pues la propia ejecución mil millonaria de las empresas públicas en Venezuela se estaba yendo pues por un coladero es una historia pues que está en desarrollo además ya estamos en elementos muy posteriores en aquel momento no había ni sanciones internacionales pero bien hemos tenido una excelente jornada donde hemos evaluado un problema desde todos los puntos de vista pues claro que organizada por justicia en cuanto y perdón tiene un epicentro venezolano que además la tragedia venezolana forma parte ya de problemas de países vecinos y tenemos barreras culturales de enfrentar como la xenofobia los venezolanos estamos además transitando la región con nuestros propios problemas las taras que trae la sociedad venezolana sus tensiones sus insuficiencias se expresan cotidianamente en otras partes se produce un choque cultural que es difícil de manejar y que también hay que comprender por muy doloroso que sea porque es muy doloroso pero hay que entender también y bueno ahí está pues la exposición de la crudeza de la magnitud de la situación venezolana también pues bien yo no sé si de pronto en este momento valga la pena lo voy a hacer voy a leer comentarios de nuestra audiencia por supuesto de buscar acá ya va a ver no aquí no es perdón busco por acá los participantes ya estuve chequeando algunos mensajes he hecho una pequeña selección voy a ir comentando si hay alguna intervención que quiera ser respondida algún comentario de la audiencia yo iré viendo acá pues le ponemos el micrófono a uno de nuestros panelistas que nos quiere responder esto lo haremos rapidito pues bien a ver ya va agradecido por todas las ponencias que se han desarrollado en este congreso hay que incorporar a las universidades muy completa y amplia charla Julio Latuch esto eso ajá debemos respetar recordar y además vamos a olvidar la complicidad de los rectores de la defensoría del pueblo en Venezuela Walter Trejo desde la cátedra de la paz de la ULA resultamos la labor de justicia en cuanto y perdón por la paz María Celina Mora tendremos la oportunidad de volver a revisar materiales con el internacional de derechos humanos en una región en alto riesgo en algún sitio está siendo transmitido por el canal de YouTube de justicia en cuanto y perdón se responde te agradeciendo entre semejantes situaciones dice Sarita Milanchieri no es posible crear la ultranza en la justicia internacional son evidentes las componentes que no han permitido hasta hoy acceder a una justicia verdadera Juan Mendoza estoy totalmente de acuerdo con Joffrey Martínez debemos buscar ese bloqueo ese bloque propuesto nuestras defensorías asociadas tenemos representación en Colombia Perú y Venezuela podemos unir fuerzas y avanzar interesante María Celina Mora dice es lamentable lo que narra el expositor me parece que estará escuchando la historia de Venezuela esto es el caso de Nicaragüense Andrea Inigas Margarita soy chilena jamás sigo el museo a la memoria por una razón muy simple el régimen anterior el de Pinochet cometió graves violaciones a los derechos humanos mis padres fueron víctimas de esas violaciones fomenta nunca nadie hacía un museo para ellas de tal hecho te acusan de facho y negacionista jamás voy a negar las violaciones a los derechos humanos en el gobierno militar pero muchos hemos pedido que en ese mismo museo se incluya a los miles de víctimas del gobierno de Allende y en el museo se han negado en redondo interesante debate este también un problema un total parteaguas en la historia de Chile la granísima experiencia de la dictadura de Augusto Pinochet y el fracaso de Salvador Allende en un momento en el cual el debate latinoamericano tenía otro nivel la influencia de la izquierda en la región era mucho más alta Juan Mendoza habría que exhortar a Naciones Unidas CIDH CPI e Interpol y suscribir convenios de protección a los defensores muchos defensores de derechos humanos como comenta José Colina Flores en países como México y Colombia han sido muy riesgosos han perdido su vida y otras veces han sido encarcelados en Mamador pregunte inocente a los panelistas la defensa de los derechos humanos es una acción política social o político social bueno político social digamos bien sí aquí está comentado la mayoría sí hemos comentado lo fundamental de nuestro encuentro yo quiero pues por supuesto dar las gracias a nuestros invitados internacionales hemos tenido una mañana muy productiva evaluado este problema además desde varios ángulos y enfoques con un énfasis particular por supuesto en la situación del refugiado que por cierto no solo venezolano es decir esto es un tema que es una tragedia en Centroamérica hablo de las caravanas de personas que se van migrando México mismo es un problema Haití bueno lamentablemente pues todavía hay focos de infortunio demasiado extendidos sobre todos ellos tenemos que poner además nuestra sensibilidad nuestra empatía nuestro corazón y para Venezuela esto va a ser un aprendizaje además digo yo porque Venezuela pues se tuvo un sueño petrolero ahí y probablemente en algún momento hasta cierta arrogancia bueno y ahora ahora estamos pagando esto con una de una de una forma traumática terrible pues ojalá purguemos el aprendizaje como sociedad porque además los pueblos se equivocan y aquí lo estamos viendo bueno muchísimas gracias a todos voy a despedir este espacio nuevamente gracias a Rosa Rosco a la gente de Justicia Encuentro y Perdón para mí pues un verdadero placer haber estado formado parte con ustedes esta mañana de este evento encantado de escuchar todas las interesantísimas reflexiones a nuestros invitados y bueno a la orden para una próxima oportunidad iba a hacer una pregunta Alonso ajá este tenía una pregunta algo que hay adelante por supuesto a ver si es posible responderla Alonso este paseándonos un poco rápidamente históricamente por la este la historia de América Latina nosotros hemos tenido dictadura chilena en Argentina etcétera sin embargo este la la experiencia que estamos viviendo los venezolanos pareciera ser más hacia el modelo cubano por eso yo lo llamo una dictadura de índole mastistoide ¿no? entonces eso nos la pregunta es no nos aleja mucho más de salir para conseguir espacios realmente democráticos y lo que hace es perpetuar la la esencia de la dictadura venezolana no sé si alguno de los panelistas quiere responder nos escuchan bueno no sé Ángel puedes repetir la esencia que se me me perdí un poquito en lo último que dijiste sobre que comparabas Latinoamérica con mencionabas Cuba y mencionabas si pudieras repetir si este concretamente es que dentro de la historia latinoamericana en todo el proceso que hemos vivido con elementos de caudillismo dictaduras militares etcétera etcétera la 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 situación venezolana tiene mayor similitud con el modelo cubano este yo actualmente sigo un programa de Joanny Sánchez una disidente cubana que transmite diariamente yo creo que la cotidianidad en cuanto a la intervención del estado de control social es permanente y entonces nosotros en Venezuela estamos viviendo lo mismo entonces con ese proceso de confiscación y de falta de libertad y de y de unir desde ese punto geopolítico con Rusia China Cuba este pareciera ser que la luz de la libertad este tiende a complejizarse y más se parece a un modelo que tiende a eternizarse como el modelo marxista que hoy en día existe en Cuba o marxistoide como yo lo llamo esa es mi preocupación bueno no no sé si Galonzo quiere señalar algo yo pienso que sí a mí estoy preocupada también por la posibilidad de la eternización de este modelo pero bueno tiene muchas similitudes con Cuba de hecho yo siento bueno sabemos que Cuba no es solamente un modelo sino también Cuba está en Venezuela y se le ha dado a los cubanos la gestión sobre una cantidad de instituciones importantes de hecho de todo el modelo de la transformación universitaria y la creación de las universidades bolivarianas está basado en modelos que vienen de Cuba entonces sí creo que hay muchas similitudes aunque no es exactamente igual pero hay una intervención del gobierno del régimen cubano en Venezuela y eso es algo que se ha denunciado reiteradamente y estamos por supuesto en el contexto global de la globalización en un contexto global donde hay otros actores fundamentales que hay que tener en cuenta también y que tienen incluso gran influencia a nivel de derechos humanos de Naciones Unidas y es algo que también hay que tener en cuenta cuando queremos pronunciamientos a lo mejor más fuertes o nos sorprende o nos indigna que Venezuela esté coordinando el Consejo de Derechos Humanos o asumiendo un cargo de dirección del Consejo de Derechos Humanos cuando a lo mejor no comprendemos que esto depende de las votaciones y de las alianzas y de los grupos de poder de países lo vimos en el examen periódico universal en el EPO donde claramente se vio el bloque de los países que apoyan a Venezuela por supuesto que no dijeron nada sobre la situación de Venezuela sino en todo caso alabarlo y el bloque pues de los países vamos a decirlo así más democráticos más comprometidos con la democracia Sí, yo estoy bastante de acuerdo con esa apreciación es decir claramente pues este es un gobierno de izquierda con una vocación de izquierda que hereda la vocación totalitaria marxista no es un gobierno no exactamente marxista pero sí hace una interpretación del hecho histórico y económico una interpretación abierta del marxismo el modelo de dominación venezolano está a la vista pues está distanciado de otros modelos de derecha o probablemente con una estructura más rígida y más verticalizante es decir hereda una estructura de una democracia previa tiene unas apariencias liberales que son totalmente engañosas es una dictadura de democracia disfrazada o una dictadura disfrazada de democracia tiene muchas similitudes con la procesión nicaragüense pues está bastante claro creo es decir y la influencia cubana en la gestión las consignas la manera de organizar a su militancia los principios los héroes del discurso revolucionario venezolano tienen zonas donde la influencia cubana es muy clara pero también es verdad que ambos saben que tienen zonas diferentes y estrategias diferentes para llevar a cabo su proyecto en Venezuela hay muchísimas diferencias con Cuba cotidiana y todavía hay viva una zona donde empresa privada hay una sociedad civil que en Cuba jamás existió o no existe hace 60 años universidades autónomas empresas privadas centros comerciales bancas privadas cada modelo tiene sus particularidades bien dando respuesta a esta inquietud Alonso Alonso puedo simplemente no había querido opinar porque me parece que era muy directa la pregunta hacia la experiencia venezolana y me parecía que Maida era la persona adecuada para responderla pero solo quiero agregar dos datos el problema es que en Venezuela respecto a un ayuda internacional más que denuncias y eso yo creo que habría que hacer una intervención humanitaria que no va a existir seamos realistas y creo que no va a existir espero equivocarme porque acuérdate que China China y Rusia tienen derechos de veto en el Consejo de Seguridad y conforme a la carta de la ONU no puede haber una intervención humanitaria como se intentó hace unos años atrás con esos dos votos digamos que seguramente van a ser de veto desgraciadamente y lo segundo respecto de Michelle Bachelet yo no contaría con ella para nada o sea Michelle Bachelet es una persona nosotros acá en Chile la conocemos ella es hija del general Alberto Bachelet quien fue quien diseñó un sistema que se llamaba la JAP ante el desabastecimiento que hubo en la Unidad Popular y el que no tenía tarjeta acá JAP y no comía a menos que tuviera dólares para comprar el mercado negro mis papás no tenían dólares y no querían ser JAP y por lo tanto se las vieron negras para poder comer y lo otro es que ella después cuando se va de Chile pudiendo elegir cualquier país que venezolanos acogieron muchas gracias yo tengo familia que se fue al exilio durante el gobierno militar en Francia ella elige la RDA o sea uno de los países más opresivos para la libertad y vuelve a Chile y tenía vínculos no se han aclarado con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez que era un grupo de extrema izquierda financiado por Cuba entonces yo no esperaría mucho ni de Michelle Bachelet desgraciadamente y de la ONU no quiero ser negativa yo creo que al final esto es como dice la nación power to the people el poder está en las personas eso es los que están luchando en Venezuela los que estamos luchando acá para no ser como Venezuela el poder está en nosotros si bien podemos citar informes internacionales y todo lo demás pero al final del día a ellos no les importa que mueran gente como muere el hijo de Rosa ¿no? entonces el poder para nosotros los que estamos aquí nosotros yo creo que somos los que vamos a levantar todo esto eso muchísimas gracias Andrea por esa reflexión este bien no sé si alguien más quiere agregar algo sí sí María Liz García bendecido día ese temor bueno el temor a la expansión del modelo cubano bien ajá sí me gustaría antes de concluir el espacio hacer una pregunta me parece sumamente interesante la ponencia que realizaba sobre Venezuela y me surge la duda si más allá de la recopilación de los casos sobre estudiantes expulsados que entiendo se ha realizado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si ha logrado algún resultado para estos casos de estudiantes universitarios expulsados por motivos políticos ya sea en materia de justicia restaurativa o desde sus iniciativas con procesos de construcción de memoria gracias gracias Maylin bueno alguno de nuestros superpandalistas podría dar respuesta a la inquietud sí Maylin este es un caso creo que yo lo señalaba les decía que estaban de la CIDH la CIDH es lenta aunque está tratando de establecer mecanismos para ir más rápidamente además tiene pues unos protocolos tiene que preguntarle al Estado ¿sabes? una vez que recibe la denuncia de nosotros tiene que preguntarle al Estado darle plazo al Estado después el Estado no responde o si responde tiene que volver otra vez en fin estamos en ese proceso pero es muy importante decirlo por señalar que no es solamente esto sino el contexto nosotros llevamos este caso a una audiencia que hubo en Uruguay en Montevideo de la CIDH y presentamos señalamos el caso de este estudiante universitario expulsado de la Universidad Bolivariana hay otros casos que no hemos llevado porque los chicos los jóvenes se han ido tenemos esa situación también por ejemplo los disparos a los ojos que documentó el Observatorio de Derechos Humanos disparos a los manifestantes directamente a los ojos eso ocurrió en Mérida creo que se ha repetido en algunos otros sitios de América Latina y muchos de estos chicos pues claro fueron sus papás se los llevaron del país y solo tenemos dos casos que estamos llevando que estamos representando legalmente entonces en el caso de este estudiante nosotros hicimos esa denuncia en una audiencia y después de nosotros en esa época todavía el gobierno venezolano asistía a las audiencias de la Comisión Interamericana como sabemos luego denunció la convención y luego finalmente se salió de la OEA inmediatamente a nosotros no nos daban respuesta nosotros por supuesto llevábamos primero la denuncia a nivel nacional inmediatamente hubo una respuesta es decir el gobierno conoce ese caso inmediatamente hay una respuesta pero sin embargo se decidió que el muchacho podía asistir a la universidad sin embargo luego o sea ser reincorporado a la universidad de la cual lo habían expulsado pero luego por supuesto no se crearon las condiciones para que el muchacho pudiera hacerlo el estudiante y él finalmente huyó y emigró del país hace años ya se fue sin embargo el caso sigue aunque todavía no tenemos un informe esperemos próximamente pues que ya haya una respuesta mediante un informe que indique que Venezuela violó los principios de libertad académica además a la luz de estos principios recién publicados y recién elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que protegen las universidades la autonomía universitaria y la libertad académica gracias Mayda no ha quedado respondida la inquietud hola buenos días adelante Franklin Caldera la saludo para todos muy interesante los temas que se han venido tocando bueno yo no quería dejar de hacer mi participación de preguntarle a los panelistas a ver cómo nos pueden ayudar yo soy vocero principal de los familiares del grupo SOS Libertad familiares que perdimos el miedo acá en Venezuela y decidimos alzar la voz en defensa de nuestros familiares presos políticos militares y civiles como ustedes sabrán dentro de mi organización que son aproximadamente 60 familiares tenemos algunos presos políticos que están siendo defendidos por abogados militares están siendo defendidos por abogados públicos del estado mi pregunta es porque tengo muchas inquietudes con los familiares que ellos me dicen señor Franklin cómo hacemos nosotros que no tenemos recursos para pagar un abogado privado cómo podemos hacer nosotros para defender a nuestros familiares con una defensa que no sea del estado porque sabemos que con esas defensas del estado ellos jamás y nunca van a salir en libertad o sea van a estar totalmente desasistidos en las defensas tengo muchos casos oficiales que lamentablemente con la fuerte tortura de la que han sido tratados por el régimen por la DGC caso de un oficial que fue violado caso de un mayor que perdió su visión por la fuerte tortura que le dieron un tiro en la cara él está siendo defendido también por un abogado militar así como una joven que tenemos en una cárcel civil que hoy en día anda en una silla de ruedas no se puede levantar fue tanto la tortura que anda en una silla de ruedas y perdió un bebé de tres meses entonces tenemos muchas situaciones dentro de nuestra organización que hay un momento que yo me siento en mano atada porque no tenemos no tenemos la suficiente fuerza para que nos defiendan por la parte jurídica abogados privados entonces mi pregunta es esa ¿cómo podemos hacer nosotros los familiares ante esta situación o los abogados públicos que defienden a nuestros familiares presos políticos? Gracias Gracias Franklin Caldera no sé si de pronto Mayda le puede dar respuesta Sí no sé dónde están ustedes pero me parece lo que dice es gravísimo aunque ya los organismos de derechos humanos conocen muchos de estos casos tal vez pienso que sería muy importante no sé si están en contacto con Rocío Sanmiguel que ella lleva el tema militar pienso también en acceso a la justicia en cuanto a documentación no sé si ya han elaborado la documentación pero me parece fundamental hacer la documentación de estos casos que usted señala y respecto a la representación por supuesto no sé en qué parte de Venezuela están en el caso del Observatorio de Derechos Humanos nosotros damos asistencia jurídica gratuita en caso de violaciones de derechos humanos no solamente al comienzo las primeras instancias sino hasta el final del caso en este momento estamos representando a tres chicos estudiantes universitarios presos ilegalmente porque ya tienen cinco años detenidos y bueno no hay nada no hay ninguna prueba en el expediente que muestra que son culpables de nada de lo que se juzga pero por supuesto no tenemos capacidad de ir fuera del Estado humilde básicamente incluso dentro del municipio Libertador pero si conozco bueno está Foro Penal está también hay otra organización que no recuerdo ahora cómo se llama pero que sé que hace representación jurídica tengo el nombre del abogado que es Sanbrano asistencia jurídica gratuita para casos de violaciones de derechos humanos creo que también Provea no estoy segura pero creo que Provea también puede brindar asesoría apoyo entonces es cuestión de contactarse con estas organizaciones que además no solamente hacen la representación aquí legal en Venezuela sino sobre todo en instancias internacionales que es fundamental digamos con todas las fallas que podemos reconocer de los organismos internacionales pues es lo único que tenemos así como digamos es lo único que tenemos para que hagan comunicaciones y señalamientos y creo que ha sido importante en el caso de Venezuela todos los mecanismos que se han activado incluso la Corte Penal Internacional entonces creo que sí pueden ser incluso casos de la Corte Penal Internacional y sé que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y también de la UNIMED igual que la Organización de Acceso a la Justicia están trabajando directamente con casos de la Corte Penal Internacional cualquier cosa pues estoy a la orden para darle mayor información Sí y disculpen de hecho gracias al apoyo de la doctora Marta Tineo ella a manera mía particular nos ha apoyado mucho en el caso de mi hijo el primer teniente ejército Franklin Caldera cual fue secuestrado en Colombia por la DGC y un grupo armado del ELN en fecha 11 de febrero del 2021 ayer casualmente se cumplió un año de su secuestro y bueno nada ella nos apoyaron mucho en difundir el caso de ellos y hoy por hoy yo recibo asesoría también por supuesto con ellos al igual que la doctora Tereli Malavé ha sido de un gran apoyo hacia nosotros pero son muchos los casos que tenemos y en parte hay algunos que bueno están desasistidos por eso fue mi pregunta y gracias gracias muchísimas gracias por esa importante intervención Franklin Caldera bien si alguien más tiene alguna inquietud alguna pregunta algún comentario estamos aquí atentos pues de lo contrario pues bueno podríamos ya ir cerrando nuestra actividad como decía ha sido una excelente mañana además hemos tenido participación activa del público sí vamos a ir cerrando excelente bien entonces muchas gracias a todos muchas gracias por sus comentarios de mi parte pues un verdadero placer justicia encuentro y perdón celebra esta importante actividad en una fecha que además no debemos olvidar en Venezuela el 12 de febrero de 2014 además un punto digamos un eslabón en lo que es el agravamiento de la crisis social económica y política que vive Venezuela es decir es el último tramo la llegada al poder de Nicolás Maduro pues bien de mi parte un verdadero placer muchísimas gracias a Rosa Orozco a la gente de justicia en cuanto y perdón continúen adelante con sus actividades sigan adelante con esta importantísima labor y a todo el equipo organizador de esta actividad que pasen entonces un lindo sábado y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias gracias gracias